¡Alto ahí, alto ahí, alto ahí! ¡No! ¡Toma eso! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Hasta para atrás, hasta para atrás, hasta para atrás! ¡Madres! ¡Son muchísimos zombies! ¡Son muchísimos! ¡Son muchísimos! ¡Son como 500 zombies! ¡Yo le calculo más o menos! ¡Lol! ¿A dónde van? ¿A dónde van? Yo creo que vamos a ir detrás de ellos, ¿eh? Vamos a ir detrás de ellos y... Pues a ver qué sucede, ¿no? A ver qué sucede. ¡Uf! Vale. Voy detrás, voy detrás, voy detrás. Voy detrás. Voy detrás. Voy a crear un par de curas. Un par de vendas. ¡Ay, no tengo! Vale. Traigo mi pistola. Y traigo mi Thompson. Traigo una Thompson. Vale. Son un montón de zombies los que van por ahí. Muchísimos. No sé a dónde van, ¿eh? Me gustaría seguirlos. Me gustaría seguirlos y ver a dónde van. O dónde se esconden o tienen una cueva o algo así. A ver, voy a intentar meterme aquí en los matorrales. ¡Hala! Son bastantes. Son como unos... 200 zombies, tal vez. ¿Cuánto lo calculan ustedes? ¡Mey! Gracias por el like, May. Saluditos. ¿Cuántos zombies le calculan que hay ahí? ¿Ustedes qué dicen? Unos... 200, 300. ¿Hay otro zombie? Vale. Ahorita que se dé la vuelta le voy a llegar para atrás y lo voy a eliminar con sigilo. ¿Vale? Ahí está. Consíguilo, consíguilo. Ven, 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 zombie. Ven, ven. ¡A la bestia! Es una horda gigante. Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta. Ahí, quédate quieto. ¡Quieto, quieto, 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 quieto. Vale. Así no me escuchan los demás. Así no me escuchan los demás zombies. Kevin. Oh, Kevin. Gracias por el like, mi bro. Ahí van los últimos. Vean. Se ve que yo me quedo. Bueno. ¡Ah! ¡Ey! ¡Se están metiendo a esa casa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vean eso de ahí! ¡Vean eso de ahí! ¡Se están metiendo ahí! ¿Qué? ¿Por qué se están metiendo en esa casa? A ver, voy un poco más por este lado. ¡Volveré luego a terminar de quemarnos! ¡A la, a la, a la, a la, a la, a la! ¡Vean eso! ¡Oh! ¡No manches! ¡Son un montón! Bro, pero ¿por qué se están metiendo en esa casa? Ahí será como que su madriguera o algo así. ¿Creen que sea su madriguera? Gente, aventamos un molotov. Yo puedo meter un molotov ahí. Kevin, gracias por el like, hermano. Vale, escucho un zombie. Ahí. Está comiendo. Y los demás zombies están metiendo en esa casa. ¿Por qué? ¡Hala! Vale, sigilo. Ahí está el otro. ¡Hala! Están todos los zombies ahí dentro. ¿Qué hacemos, chat? Aventamos una molotov. Creo que tengo molotovs, ¿eh? Creo. Creo que hay más zombies también aquí adentro, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Vale? No voy a hacer ruido. No voy a intentar hacer ruido. Quieto, quieto, quieto. No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. ¡No! Toma eso. Eliminado. Sí. ¿Bien? Otro muerto. Vale. Puedo usar esto. ¿Vale? ¿Qué tiene el pana? Sí. Ok. Creo que puedo aventar un molotov ahí adentro, chat. Vale. Están todos dentro. Dentro de esa casa. Todos, todos están ahí. Enzo, gracias por ese like, Enzo. Te mando un gran saludo, mi bro. Vale, vamos a hacer molotovs. Tengo dos. En cuanto lo aviente van a salir todos, ¿eh? Tres. Dos. ¡Ah! ¡Hora de correr! ¡Hora de correr! ¡Hora de correr! Se despertaron. ¿Los despertó? Son muchísimos. Son muchísimos. Corre. ¡Corre, corre, corre, corre. ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Corre, vámonos, vámonos, vámonos! Corre, 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 corre. ¡Cóctel curativo! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Cóctel curativo, cóctel curativo! ¿Pero por qué viven en esa casa los zombies? ¿Pero por qué viven ahí? Es mi pregunta Vamos, vamos, vamos No 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 quiero ser una F No quiero ser una F No voy a morir No voy a morir No voy a morir Venga, venga, yo puedo, yo puedo, yo puedo Yo puedo, yo puedo, yo puedo No Necesito un lugar o algo para subir Vamos, 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 vamos Bien No intentamos cortar que mire por aquí o algo Tengo una granada Tengo una granada, tengo una granada Tengo una granada Cuidado Vale Venga, 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 me la rifo, me la rifo Una Dos Y Tres Bien Bien Eh, escucha disparos Escucha disparos Hay más gente por aquí, eh Vale, 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 vale Traigo mi nueva pistola, gente Una calibre 50 ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Uff, esa granada me hizo un paro enorme, eh A dormir, a dormir, zombie Oigan, y mi moto ¿Dónde están los demás zombies? Ah, ahí estás Uff 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 Rolando, te mando un gran saludo a mi hermano Oh, aquí hay más Uff Dale, dale Eliminado Vale Creo que tengo otra granada, eh Hay que aprovechar Oh, oh Uff Hay que aprovechar Mala, 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 vale Con pura pistola Uff Con pura pistolita Vale Ahí está, perfecto Uff Vale Traigo Traigo Un sniper increíble, gente Vean Tremendo francotirador Vale Uff Y esa Sara me engaña, eh La Sara me engaña Voy a proceder a mandar saluditos a la gente que me ayuda a hacer la compartición Muchachos, si quieren un saludo, ya saben Vale Antony, gracias Gracias por el likecito, mi bro Y gracias por ayudarme a hacer la compartición, mi hermano Hoy toca a Rus, eh Hoy toca a Rus, más tarde Bro, el calibre 50 Esa pistola, calibre 50 Está increíble Imagínate traer dos Una en cada mano Estaría bien épico Toma ese zombie Uff Saludos Mi queridísimo Daniel Enríquez Que me ayudó a hacer la compartición Te mando un gran saludo, mi pana Vale Ahí van los demás zombies Yo voy por la mayoría Bro Tremenda puntería que tengo, eh Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Uh, uh, uh Papá No, bro Uy, me esquivó Esa no me la esquivó Gracias, Mendoza Por ayudarme a hacer la compartición Te mando un gran saludo también, mi pana Uh Vale ¿Cómo estuvo el evento de Cod Mobile? Muy padre, eh Muy padre, muy padre Eh, bueno Por los que no sabían Eh, en estos días no había hecho directo Porque Fui a un evento A la Ciudad de México De Cod Mobile Que los compas de Codashop Me invitaron Y Estuvo de 10 Vale Se me quieren escapar, eh Se me quieren escapar Vale Creo que son todos ¿Dónde está mi moto? La pregunta ahora es ¿Dónde está mi moto? ¿Dónde venían los disparos? Es cierto Es cierto Es cierto ¿Qué les voy a decir? ¿De dónde venían los disparos de hace rato? Estuvo muy raro eso, ¿no? ¿Alguien sabe de dónde venían los disparos, chat? ¿Alguien sabe? Porque ¿Has de cuenta que cuando estábamos corriendo de los zombies Yo les dije Hey, se escuchan disparos por aquel lado Pero no recuerdo por dónde era ¿Sería abajo del puente? Eh, hay un zombie Lo elimino o lo dejo vivir Lo elimino o lo dejo vivir Está ahí solito el zombie O lo bajamos con sigilo Puede ser también, eh Estoy viendo que en la parte de ahí del 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 trailer En la... ¿Cómo se llama esto? El remolque Veo dos nidos Este es un nido de zombie Y este también es un nido de zombie Pero El problema que hay ahorita Es de que No tengo para hacer molotovs Y Quemar Los nidos de zombie Entonces Eh Vamos a ir a buscar nuestra moto No sé dónde la eje Eh Y Nada Pues tal vez Regresemos más tarde A eliminar Estos dos nidos Porque De aquí se regeneran los zombies Entonces pues Sería cosa de Limpiar poco a poco Y así Eh Gracias mi Brian Por esos 99 Te mando un gran saludo Mi hermanito Gracias, gracias, gracias Gracias mi hermano Por ese gran apoyo A mí me ir A mí me ir zombie Vale Mi moto Mi moto Mi moto Mi moto Mi moto Mi moto ¿Dónde la dejé? Ay No me acuerdo No me acuerdo Dónde dejé la moto Se los juro Saludos Elvis A ver En el anterior episodio Estábamos De noche Y creo que la había dejado Por acá arriba Creo Creo No me acuerdo muy bien Igual estamos muy lejos Del campamento Tampoco nos podemos ir Este Eh ¿Qué es eso de ahí? Oigan Como que algo Se está quemando ya ¿Lo ven? Más tarde Vamos a investigar eso No sé que sea Pero Supongo que es Uy Vale Hay más zombies por aquí Vamos a ir con sigilo Vamos a ir con sigilo Porque hay muchos zombies Por aquí al parecer Vale Hola No quiero hacer ruido No quiero hacer ruido No No Ah ¿Cómo es eso? Vale Eliminado Por acá Por acá Por acá Por acá ¿Me escucharon? Creo que me escucharon Creo que me escucharon Creo que me escucharon Vale Hay una Este zombie de ahí Es una gritona Si grita este zombie Llama a los demás No Ay No 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 Sube aquí Sube aquí ¿Me puedo subir aquí Al camión? Dime que sí Por favor Ay No me puedo subir Chat No No me puedo subir Ah Sí Me puedo subir Abel Guzmán Gracias por hacerte Suscriptor del canal Abel Te mando un gran saludo Gracias Lo agradezco muchísimo Recuerden que Si ustedes se hacen Suscriptores del canal Me apoyan mucho A recuperar un poco De money Para Bueno Ya saben que Los juegos que yo les traigo En stream Pues me cuestan dinero Entonces cuando ustedes Se hacen suscriptores Del canal Me ayudan a recuperar Un poco de ese dinero Que invierto Para traerles nuevos juegos Si me quieren apoyar Haciéndose suscriptores En la parte de abajo Está el corazón verde ¿Puedo subir aquí? No puedo subir Uy Hice ruido Bueno Ya ni modo El El sigilo Nunca El sigilo Nunca fue opción El sigilo Nunca fue opción Vamos Vengan hacia mí Vengan hacia mí No les tengo miedo ¿Qué? ¿Ya son todos? Lol El mejor cazador de zombies El mejor El mejor cazador de zombies Giovanni López Ya me dio 99 Giovanni Gracias Gracias mi Giovanni ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal su fin de semana chat? Cuéntenos Eh Yo fui a conocer La ciudad de México Y wow Nunca había visto Una ciudad tan grande Increíble Pero bueno Creo que mi moto Está por acá ¿Eh? Vean la cantidad De autos Que quedaron Inservibles Por el apocalipsis Zombie ¿Eh? Vale ¿Dónde está Mi moto? ¿Esto qué? Es una tina ¿No? Sí es una tina ¿No? Esto de aquí ¿Ahora me puedo meter? Nah No me puedo meter Nah Vale Una patrulla de policía Escucho cuervos Recuerden que A este punto del juego Ya hay cuervos Zombies Cuervos Mi moto Mi moto Ey ¿Por qué está mi moto En el suelo? Ala ¿Por qué me subí así? Vale Vale Vamos a Buscar a Sara Vamos a buscar a Sara Chat Y ahí nos vamos a dar cuenta De que Sara No es infiel ¿Podré pasar la moto Por acá? A ver Déjenme ver No No puedo pasar la moto Por aquí Ah ya quería pasar Por ahí arriba Pero bueno Vale Vale Traemos la mitad Del combustible Yo creo que sí llegamos Es 1.2 kilómetros No está tan lejos No 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 Puma Se fue 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 Ay Si me asustó Imagínate Te vas metiendo Con tu moto Por un lugar así Y para dar vuelta Tienes que O bajarte de la moto Y correr O dar vuelta En la moto Pero Ay es que Los pumas Y los lobos Corren muy rápido No Como corren en 4 patas Y nosotros en 2 Se va a alcanzar Si o si Oh man Que susto Mira Hablando de lobos zombies Creo que están dormidos Eh ¿Dónde puedo Encontrar el corazón verde? En la parte de abajo Donde pones el comentario Ahí debe aparecer Un corazón verde Si no Si no Te metes a mi página A la de Arbix Aquí en Facebook Y te aparece un botón azul Que dice suscribirte Y ya presionas el botón azul Y listo Bueno Sigues los pasos Obviamente Corren en 4 patas Corren en 4 patas No Nos caen los dos No 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 Por favor Santa Mauser Estoy Bien Bien Jodido Chat Ve como camino Estoy muy muy dañado Necesito Necesito algo Para curarme No tengo nada Uy bro No Mi moto vale Mi moto está bien Pero ya casi se me acaba Como estoy ¿Vieron como me Me tiró De la moto? ¿Vieron como me tiró? Ja 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 Lol Kender Gracias por el like Kender Carlos Chamorro También gracias Carlos Chamorro Por dejar ese pedazo De like Cito mi bro Ahora es bastante Y vale Vamos por acá Recuerden que si les gusta El contenido Del canal Pueden dejar esa Gran reacción Muchachos La reacción Gracias Nicole Por ese like Carlos Saluditos ¿Cómo estás? Hasta Ecuador Salud mi bro Ay tengo muy poca gasolina Muy muy poca De hecho ya se lo escucha En el motor Como que Ya va a pedir Ya va a pedir gasolina Vamos 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 Un poquito más Un poquito más Ya que sigamos Ya que sigamos Ya mi combustible Está en rojo Tengo como el 5% De la gasolina Lo bueno es que Si alcanzamos a llegar Aquí con el mecánico Aquí en el campamento Este Tenemos un mecánico Y bueno A él ya nos repara la moto Le pone gasolina Igual si Ya se me acabó El combustible No Se me acabó El combustible Chat Vale Ay lo bueno Es que si alcanzamos A llegar Es lo bueno Es lo bueno Ay dale 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 Zig zag Zig zag Zig zag Zig zag Ahorita no Ahorita no Teniente Ay se alcanzamos A llegar Bro Que suerte Cabo Que suerte Alcanzamos a llegar Hola Oye que tal si llena tu tanque Claro que si Va un trabajo De reparación Listo Bien Listo Ya tenemos el tanque lleno Nos vemos Cabo St. John Ahora Necesito comer algo Bro Estoy bastante Bastante dañado Uy Que procede Venderá aquí Mi compa Botequín Hola Que puedo hacer por ti Ay no No tiene No tiene Botequines Chat Ay que procede Por favor Viejo Cabo St. John Nos vemos pronto Si 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 Yo creo que vamos a tener Que ir a buscar Este Algunas provisiones Antes de Ir con Sara Porque No me quiero morir En el juego Obviamente Entonces Bueno Vamos a regresar Vamos a buscar Provisiones No se Alguna casa por ahí O algo Y Bueno Ahorita volvemos de nuevo Hola Minor Salud Mi Luis Javi también Saluditos Saluditos Panas Hola Johan Vale Vamos allá Vamos allá No hay serpientes En el juego Eso aún no lo he descubierto Capaz y si Porque de hecho Yo no sabía Que había pumas Y justamente Hasta hace unos días Nos encontramos uno Y empezaron a salir Eso si Hay dos tipos De Osos Escúchenme Vale Hay dos tipos De osos Hay un oso Que es normal Que no es zombie Y hay un oso Que es un oso zombie Y el oso zombie Y el oso zombie El oso zombie Escúchenme El oso zombie Tiene como que Los ojos rojos Y tiene como si Tuviera este Un pedazo de tabla En la espalda Y tiene como De ese cerco Como un cerco Pues atorado Entre la piel Es un oso zombie Muy muy poderoso No No Vean Tremendos Gráficos Ok Señora Vale Igual ¿Qué es ese lugar De ahí? Oye Ahí hay una antena Vamos a subir esa antena Bueno Vamos a ver Si se puede ¿No? A ver Toma Su señora A ver ¿Podré entrar aquí? ¿O no? Oye Creo que no puedo entrar Debería de haber La forma De entrar aquí Debe de haber Una forma A ver Vamos a investigar Me llama la atención La Allá arriba A ver Alguna forma De entrar Pues si tenemos Forma De entrar Vale Buscar Provisiones Ahora Vamos a buscar Nuestras Provisiones ¿Qué? Dice Boer El oso ¿Cómo? No entendí ¿Qué PC tienes? Tengo una PC Que tiene Una RTX 3080 Y un Procesador Y9 9900K Vale Vamos a checar Por acá A ver ¿Qué hay aquí dentro? Ah vale Hay que forzar La cerradura Porque Está cerrado No fue tan difícil Listo Vale Aquí debería haber Cositas Uy Esto me sirve Va Ya tenemos Para hacer vendas Ya tenemos Para hacer vendas Ya tenemos Ya tenemos A huevo Tengo para hacer Dos Vale ¿Listo? ¿Me curo? Hey Muchas gracias Diego Diego Guzmán Por hacerte Suscriptor Del canal Muchísimas gracias Por apoyar El contenido De mi canal Y bienvenido A Esta Familia Mi bro Bienvenido Bienvenido Y Recuerda Recuerda que Si eres Suscriptor Del canal Te va a aparecer Este Donde puedes Escribir Un sticker Pica el sticker Y vas a poder Poner stickers Personalizados Del canal Vale Vamos a agarrar Esto Y Oigan Ya tengo Ya tengo Las vendas Pero ¿Quieren que subamos La torre? ¿Qué dice el público? Subimos O no subimos Ok Que no hay nada Por aquí Que me sirva Subimos O no subimos ¿Te imaginas Que arriba Me encuentre Una bazooka O algo así? Sería épico Encontrarte una bazooka Uff Creo que no hay bazookas En este juego Creo que no hay Saluditos Beto Verte Un mes Como suscriptor Beto Te mando un gran saludo Mi pana Gracias Gracias Uriel Gracias por ser el éxito Mi pana Uy pues no hay nada ¿Y eso? No 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 hay nada Simplemente Se ve toda la isla Desde aquí Vean Todo eso Que se ve ahí Todo eso Es el campamento Si alcanzan a ver Está este Con muros Hay muros Como las bases Que hago en Roost Bueno Básicamente Es lo mismo ¿Vale? Hoy si tengo ganas De jugar Roost A ver que A ver como nos va Pero bueno Vamos a bajar Y Vamos a ver Que procede Gracias Mi queridísimo David BJ Por ese Likecito Y 70 Yo también te amo Mi bro A ver cuando vamos A los bombles de nuevo Con el Junior Con el Papa Chief Vale Muy bien Listo Ya bajamos Y mi moto La dejé Detrás del cerco Nosotros entramos Por acá ¿No? Simón Vale Woo ¿Vieron? Me abarrí como Rafa Márquez Ahora sigámonos Vale Vamos a la misión Y pues bueno A ver que sucede Oh Rampa 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 Let's go Ya Ya tengo la moto Bien modificada Chat Bien modificada Cristian Saludos Ayer Ya Sobre tarde La carnita Si 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 Hubo una carnita Con el buen José Covarrubias Muy cool ¿Eh? Ábranme Soy yo Ábranme Ábranme Vale Vámonos Vale Vamos a hablar Con Sara Es lo más probable Que vayamos a hablar Con Sara Tal vez Ahora si nos va a confesar Que nos es infiel Así que Bueno Esperemos Si no sea así Roberto Roberto dice He visto tus directos Pero hoy Active las notificaciones Ojito Eso es todo Mi Roberto Muchachos Recuerden Activar la campanita Aparece la campanita Como por allá Es una campanita Primero le tienen que dar Al follow Y luego les va a aparecer La campanita Presionen la campanita Y luego le dan En el botón Que dice Activar Todas las notificaciones De videos en vivo Y así Nunca se van a perder Ningún stream Ya saben que yo juego Muchas cosas Y pues bueno Aquí hay contenido De variedad Ya saben Vamos Muchos cosas diferentes Si te engaña Con el viejito Yo presiento Que esta Sara Si nos engaña Con el coronel Porque hay un montón Como de insinuaciones Así de que Te engaña Te estoy engañando Con el coronel ¿Qué ocurre? Viejo ¿Puedes creer esta mierda? El maldito capitán Cody me tiene En labor de vigilancia Como si algo Le fuera a ocurrir Es una labor difícil Pero estoy convencido De que lo tienes Bajo control ¿No es así? Sí, sí Oye ¿Qué ocurre contigo viejo? ¿Tienes algunas llagas O algo así? ¿Necesitas que el doctor Te lo grite? ¿Cómo van la oreja? ¿Qué? No te escucho Solo estoy bromeando viejo No siento dolor El doc me tiene Bajo el efecto De oxicodona Esa mierda es fuerte Estoy bien Estoy bien Bien Oye Acabo de ver A la teniente Intentaba obtener Algo del doc ¿Ah, sí? Sí, pensé que querría saberlo Ah, Sara estuvo aquí Con el doctor Sara estuvo con el doctor Infiel Estarás bien Vas a estarlo Solo no comiences peleas En bares No lo puedo prometer ¿Sabes? Me parece Estaba pensando Ha pasado algo de tiempo Desde que estuve en la mierda ¿Y sabes qué pasa? Me estoy ablandando Es una broma Ah, lo dices en serio ¿Quieres acompañarte? Yo solía andar en moto Antes de que el mundo Se fuera al infierno Muy bien Vámonos ¿Cabo? ¡Ándale! ¿Van a algún lugar? Coronel Ha pasado algo de tiempo Desde que fue a una incursión Iba a ir con el cabo sin John No, no, no No lo creo Pero, coronel No pienso ¿Qué haría si te perdiera? Si algo te pasara No podría reemplazar Señor, puedo cuidar de él Usted ¡Retírate! ¡Cabo! Mat Ya he estado antes en la mierda Entiendo Pero insisto Si algo te ocurriera Yo ¿Cómo? Yo no sé qué haría si No sé qué haría si te perdiera ¿Cómo? 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 Oye, eso sonó demasiado Curse Aromático Oye, 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 oye Me estás diciendo que el coronel es Am... Muy bueno ¡Ah! ¡Le cerraron con llave! ¡Oh! Está bien cerrado Le cerraron con llave ¿Cómo? Le cerraron con ya Bueno, quién lo diría, ¿no? ¿Quién lo diría? Qué giro tan inesperado Tremendo plot twist Bueno, vamos a ver qué sucede por acá A ver, creo que aquí vive Sara o algo así Bueno, es un laboratorio Secreto en la montaña, literalmente Secreto en la montaña Eso sería imposible Tú conoces un camino, ¿cierto? Me puedes llevar ¿Es una orden, teniente? Sí No, eso lo que quiero decir, no, no es una orden Bueno, no sé, ¿me vas a llevar o no? Abrígate bien, empaca ligero Oye, Dick Ay, por Dios Si dices gracias una vez más ¿Cómo? ¿Cómo? Avísame cuando estés listo Ey Y ese... Epa Epa, epa ¿Vas a algún lado, teniente? Coronel, capitán Sí, saldremos para recuperar un equipo que necesito Ya veo ¿Hay avances en tu trabajo? Sí Gracias a Dick Digo, el cabo St. John He avanzado significativamente Gracias por asignarlo a mi proyecto, capitán Bueno, el teniente Weaver también ha avanzado Dice estar listo para probar su arma química Al final de la semana Eso escuché La mía estará lista pronto Tienes razón, Rolta ¿Te das cuenta de que eres más valiosa que cualquier pieza del equipo, no? El equipo se puede reemplazar Tú, no Ya he estado en la mierda, Matt Sabes que puedo cuidarme sola Sigue en lo tuyo Cabo Creo que me gustaría ver el equipo de Weaver ahora Me gustaría ver qué está haciendo Me gustaría revisar su... Vale Un poco raro, ¿no creen? ¿Y de qué trata todo esto? ¿Qué? Todos esos sí, señor No, señor Los saludos, los rangos y los uniformes Al considerarlo parece algo sin sentido Un poquito raro Oye, si estuviste en el ejército deberías saberlo Eso fue diferente ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo, no sé Tener una milicia tenía más sentido Creo que ahora tiene más sentido ¿Por qué? Aquí afuera es un completo caos Necesitamos orden y disciplina o no lo superaremos Sabes, he estado en muchos campamentos que están bien sin tener a un coronel pisándoles los talones ¿Sabes qué es gracioso? Que los uniformes y los rangos no tienen sentido ¿No o qué? Solía pensar lo mismo del club Ustedes tenían rangos como capitán de ruta Ese coronel huyó, ya Ese coronel huyó, ya Y llevaban insignias, parches y tatuajes como uniformes Y cuando rodaban juntos parecían un ejército Bueno, excepto por las barbas y las motos Ahora que lo dices, sí, entiendo a qué te refieres Sabes, en realidad me sorprende que no usaras el chaleco cuando llegaste al campamento No creí que nada te haría renunciar a él, ni siquiera el fin del mundo Bueno, mi chaleco, tendré que ver si el coronel me deja cambiar de uniforme Esa es la cuestión, claro ¿A dónde vamos? A Diamond Lake Hay un viejo camino del servicio forestal que pasa por la base oeste del monte Atilson Bien Gabby, saludos ¿Estaba ahí cuando viniste por el paso? Sí, pero los soldados que estaban ahí tenían problemas de osos ¿Problemas de osos? Vale, llegamos, llegamos ¡Oye! ¡Oye! ¡Apágala! Tendrás que dar media vuelta, tenemos órdenes de no dejar que nadie... ¿De no dejar que nadie qué, cabo? Lo siento, señora, no vi que era usted Es el coronel, nos ha dado órdenes de vigilar a cualquiera que quiera fugarse ¿Me está acusando de quererme fugar? No, señora Entonces fuera de mi camino Gracias por los 30, Robert Cabo, ¿qué hace ahí? ¡Salga de mi maldito camino! Sí, señora, lo siento, señora ¡Dios! Tendré que reportar esto Sí, hágalo No nos querían dejar pasar Bueno, ¿suena serio? ¿A qué te refieres? Bueno, dijo que te reportará... ¿Cómo lo tomará Matt? El coronel le dirá que se mete en sus malditos asuntos y que nunca cuestione a un oficial Vale Oh, por Dios ¿Qué pasa? No, nada, es que... Es solo que la vista aquí es increíble Sí, supongo, es solo que ya no la veo Me refiero a que ya no le pongo atención ¿Cómo puedes no hacerlo? ¡Es hermoso! Sí, el mundo despierta agradecido por tener otro amanecer Oye, si pasaras el día con la mirada fija en un microscopio, lo apreciarías más Oh, lo aprecio Salir cuando llega la mañana es muchísimo mejor que la alternativa Tengo que ser honesta No, gracias por el like, amigo Hubo momentos en los que no creía eso Que... que esperaría ver otro día Sí, sé lo que es eso ¿Qué te hizo seguir adelante? Me refiero en ese entonces No lo sé, solo... Soy demasiado terco como para rendirme, creo Gracias, Raúl No te creo Sí, me rendí, Sara Lo hice Y entonces, no sé El brazo de Busser se cayó Qué buena vista, eh Y tuve que... No iba a dejarlo morir Así que... Lo vi luchar para seguir adelante Cuando no tenía razones Ninguna maldita razón Y supongo que no quería... No quería decepcionar Así que no quería terminar de esa manera Y entonces descubrí que... Que seguías con mi vida Y entonces... Fue cuando en realidad quise... Cuando en realidad quise matarme Sí, claro No, en serio, pero... Entonces recordé que aún tenías mi anillo de los Margriels Y eso fue lo que me hizo seguir adelante Imaginé que si te buscaba Lo recuperaría Pero así resultó esto Mierda Exacto Las cosas mejorarán, lo sabes Sí Sí Podemos ganar esto, Deacon Sí podemos Intentas convencerme a mí O a ti Vale Un saludito, Byron Marta, gracias por el like, Marta Debemos estar cerca, ¿no? Sí, estamos llegando al túnel Tilson Túnel Tilson Guillermo, también Gracias por ese like Si tú me bro Lo agradezco bastante Muchas gracias a la racita que me está apoyando de extremo Vale Ya estamos llegando al túnel, chat Del túnel para allá Ya es tierra de nadie O sea, está lo difícil Salud, Frey Necesitaré tu ayuda para mover eso de aquí Por Dios, ¿qué diablos es eso? Eso Es un sigilo Es una señal de advertencia de los muertos ¿Qué es un muerto? Claro Los muertos eran un culto Se cortaban Adoraban a los Freakers Querían ser como ellos Y... Ya viste lo que pasa Si no querías unirte a ellos ¿Qué haremos si nos los topamos? No los encontraremos Ok ¿Me ayudarás a moverlo? Gracias, José Sí, ok Gracias, Antonio Saluditos a Houston Y la otra persona Que también me dijo Que era de Indianapolis También Gracias, muchachos ¿Vale? ¿Ahora qué? ¿La moto? Venga Sube tesoro El juego se llama El juego se llama Days Gone Days Gone Uy Oye, espera Esto está un poco apretado Rayos Ya entiendo por qué todos abandonaron sus autos Esto no es nada Hay un túnel en la vieja carretera Belknap Que Buser y yo pasábamos siempre El tránsito estaba detenido Desde el punto de control de Nero Por más de un kilómetro Cuando invadieron todo Suena horrible He visto cosas peores Pero sí Ah, caray ¿Dónde estamos ahora? Vale, vale, vale ¿Qué es eso? ¿Se escuchó algo por aquí? Ah, esto Esto es Uy Oh, ok, ok Es una grabación Oye, esto parece familiar Sí, sí Aquí arriba Es donde trabajaba Sara Para los que vieron los capítulos anteriores Saben de qué hablo Uf Venga, venga Ah, mira Sigue funcionando Ah Curioso Siguen con luz eléctrica y todo Ok, bien ¿Aún hay energía aquí? Sí, no me sorprende Hay una matriz solar en el techo principal También escuché rumores sobre un generador a base de energía nuclear Pero nunca lo vi Ok, y como diablos vamos a entrar ¿Podrá entrar aún? Ven, te mostraré Como dijiste, sigue encendido, ¿cierto? Sara Irene Wittaker, identificación 20-07-65-9 Buenas tardes Sara Irene Wittaker Bienvenida al centro de investigación de Cloverdale en Ironboot Su último inicio de sesión fue hace 751 días Por favor, espérate Sí que tenían más tecnología de la que recuerdo No es tan impresionante Irene no es tan inteligente Es como una aplicación trucada de smartphone Irene Interfaz de respuesta de inteligencia artificial Oye, aquí podrían vivir, ¿no? No está cercado ¡Por Dios! ¿Qué pasa? Nada, es... ¿Qué diablos? Mira cuánta comida hay aquí Sara debería estar... Seco y... Es el sistema de irrigación, está automatizado Así que mientras el sistema de energía funcione Esto es autosustentable Ay, vaya mierda Este lugar tiene todo Tiene comida Tiene agua Tiene energía Tiene una maldita valla alta Me sorprende que... Nadie habita aquí Es como dijiste La energía sigue encendida Esos son 8000 voltios Diciéndoles a todos que se vayan al carajo ¿Ves? ¡Vamos! ¿Qué? Oye, buen lugar, ¿eh? Y si se mudan Deberían mudarse No puede ser No puede ser Cuervos zombies Cuervos zombies Son cuervos zombies Mal Malditos cuervos Malditos cuervos Están infectados Eso los volvió hiperagresivos Más bien nos hace una molestia Estaremos bien siempre y cuando estemos en silencio Ok Salgamos Está bien Yo también me asusté Oh ¿Qué demonios pasó aquí? No lo sé ¿Qué? Más zombies Sara Estas Estas personas eran trabajadores ¿Cierto? ¿Los conocías? Sí Sí, yo los conocía Andando Alguien les disparó a todos Mientras estaban aquí Intentando salir Digo, sí, eso parece ¿Y solo cerraron bien el lugar y se fueron? ¿Por qué harían eso? ¿Dale? No sé No sé, Deacon No sé, no estaba aquí Ok Vamos a ver qué procede Para Irene Whittaker 2007659 Mierda Esta no está funcionando Vale Vamos, hay otra por aquí Va Así que ¿Por qué? ¿Cómo la llaman? ¿Aerie? ¿Por qué Aerie funciona en la entrada principal y no en la puerta principal? Honestamente me sorprende que siga funcionando Recuerdo que los chicos del departamento de informática se quejaban constantemente porque se caía el sistema y eso era en cada mantenimiento semanal y ahora han pasado que dos años No, el micrófono Que se me cae el micrófono, no sé por qué Gracias, deditos Saluditos Vale, vamos con Sara Para hacer una película Sí Está muy genial este juego Vale la pena No abre y trae un barret Bueno Sí Vale, vamos para atrás ¡Hola, Albert! Vale Vamos a ver qué procede ahora ¡Eh! ¡No digas eso! Tenías razón Los cabrones me dejaron afuera No digas eso ¡Oye! ¡Oye! ¡Déjanos entrar! ¡No te vamos a lastimar! ¡No vinimos a quedarnos! ¡Déjanos entrar! Oye, ¿hay otra forma de entrar? Sí Sí, tengo una idea Jorge, vamos a entrar a la fuerza Jorge, gracias por el micrófono ¿Vale? Hay una escalera de emergencia En el edificio de mantenimiento ¿Por qué no bloquearon esa también? No sabemos si ellos bloquearon algo Tal vez puede ser un problema técnico Y las escaleras de emergencia No se pueden bloquear Son protocolos de seguridad De Cloverdale Vale Ok, básicamente vamos a Entrar a la fuerza, Char Para que entiendan Vamos a entrar a la fuerza Es súper sencillo Mira esto, mira esto, Sara Buen disparo ¿Lo habías hecho antes? Claro Venga, vamos a entrar Vale Emanuel, gracias por el like No estoy seguro de esto Déjame ir primero No sé qué es lo que pasó En el estacionamiento No hay forma de que alguien Haya podido atravesar la reja Conozco a estas personas Y si Jim está ahí Nos dejará pasar Jim, Jim Jim, el policía Jim, Jim el que casi me disparó Cuando intenté recogerte Dícon, eso fue hace mucho tiempo Y han cambiado muchas cosas Desde entonces Sí, no, para bien Sara Irene Whitaker Identificación 20-07-65-9 Buenas tardes Sara Irene Whitaker Bienvenida al centro de investigación De Cloverdale En Iron Boot Su último inicio de sesión Fue hace 7 minutos Por favor, espere Ves, te lo dije Debió haber un error o algo así ¿Listo? Vale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí Si este mundo me ha enseñado algo Es a no confiar A esperar lo peor Sí, ahora entiendo lo que dices Ok Hay batalla Hay batalla, hay batalla Chac Quédate aquí Cuidado Se hicieron Cuidado el disparo Personalmente seguro Diríjase al edificio de mantenimiento Eliminado Oye Si puedes dispararles A esos malditos altavoces Su voz me está volviendo loca Volví también Advertencia Está permitido usar fuerza letal Contra los intrusos ¿Qué hice? Advertencia La fuerza letal Está permitida Vale Vamos ahora Está despejado Ya voy El último Uy, 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 uy Dice, dice Dice la robot Que la policía viene en camino Pero Ya no viene nadie ¿Quién va a venir? ¿Terminado? Está despejado Ya voy Vamos ahora Hay que subir las escaleras Y atravesar el puente Sostenido Bien Voy contigo Pero me suena Advertencia La fuerza letal Está permitida Ahora Sigamos así Ya lo tenemos Disparado Buena Se me olvidó la venda Ya te vi correr Alerta Alerta Se llamó a emergencia Está despejado La policía está en camino Retírese Y no será lastimado Vamos, vamos, vamos Voy a sacar la carabina Cooper Venga, venga, venga Alerta Esta es una alarma De nivel 4 Se hicieron múltiples disparos Personal de seguridad Diríjase al edificio De mantenimiento Vamos No puede ser Uy, espérame Venda Está cerrado, espera Sara Irene Whittaker 20 07 659 Sara Irene Whittaker La seguridad fue violada Cierre de emergencia Del centro de Clover ¿Cómo que cierre emergencia? Anular identificación 2 0 0 7 6 5 9 Anular Salud, ¿qué es? El protocolo de seguridad Alfa 761 Fue anulado Vale Rayos, ya cállate, por favor No debieron haber Blocado la seguridad interior ¿Estás listo? Sí, pero esta vez Déjame ir primero Vamos, vamos, vamos Oye, esta vez Entremos juntos Abre ¿De dónde diablos vienes? Mierda Francotiradores en las azoteas Uy, ya lo vi Los veo No es el único que tiene Francotirador ¡A huir! ¡Mierda! ¡Mierda, estoy herida! ¡No! ¡No! ¡Hay más de ellos! ¡Le dieron a Sara! ¡Ahora! ¡No! 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 Otra vez Sara Airinguitaker 2007659 Anula la seguridad Y deshabilita La maldita respuesta vocal Se llamó a ver Bueno ¿Lista? Sí Allá va Se está yendo Se está yendo Se está corriendo ¡Jim, espera! ¡Ese hijo de puta! Bueno, justo como dijiste Han cambiado muchas cosas Esa es una alarma De nivel 4 Se hicieron múltiples disparos Personal de seguridad Diríjase al edificio de mantenimiento ¿Cómo habla esa voz, eh? ¿Dónde está Sara? ¿Sara? No hay nada aquí ¿Y Sara? ¿Dónde está Sara? No la veo ¿Sobre Sara? Vámonos Vale, vamos a esperar a Sara Aquí también Abre, abre esa cosa, Sara Hola, Dayner Eh, Pedro Gracias por el like, Pedro Te mando un gran saludo Daniel Zuluaga También, gracias por ser el éxito Y Jorge Suazo También, gracias Vale, abre Abre la puerta ¿Qué es ahora? Vamos a ver con la puerta Sara Irene Whittaker 2007659 Anula la seguridad Y deshabilita Esa maldita respuesta vocal Acceso Denegado Sara Irene Whittaker Su autorización De seguridad Fue revocada Para obtener ayuda Consulte a un administrador De sistemas Le quitaron El admin Oye, oye De cualquier forma Ir por ahí hubiera sido Una trampa mortal Todas las armas Del otro lado De la puerta Apuntan aquí Necesitamos un mejor plan Ah, sí Tienes uno Ah, bueno Quizá Hay alguna manera De llegar a esa azotea Desde aquí Vale Gracias, Carrion Por aquí Mira, me está viendo La cámara Adiós, cámara ¿Querrás decir Que tú podrías Subir desde ahí? Escucha, quiero Que vayas allá Arriba A detener los disparos Mantén su atención Cuando todos Estén viendo Hacia arriba Entraré Desde aquí Los tomaré Por sorpresa Ya me dio 99 Estrellas para comer Pero hay un problema Con eso ¿Qué cosa? La puerta está cerrada ¿Recuerdas? Mierda Vamos, vamos Tengo una idea ¿Dónde va? ¿A dónde va? Bueno ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué pasa, Sarah? ¿Qué haces? Pon tu mano en el lector Ah Espera, ¿qué haces? Ya entré Bloquearon la seguridad Pero olvidaron Los códigos de administrador Puedo darte Puedo darte un código temporal Aquí está, Deacon ¿Listo? Ah, sí Tu nombre completo Y el siguiente número 5429009 ¿Entiendes? Ah, 5429009 ¿Está bien? Sí, vamos 5429009 Ok Ok Vale Creo que nosotros Vamos a poder abrir La puerta ¿A dónde va? Gracias Fabricio Por las 530 mil panas Vale, te ayudo Bien, espera ¿Qué? Pues sube, ¿no? ¿Qué? ¿Ya? A ver Sube ¿Listo? Sí ¿Todo listo? Sí Espera hasta que atraiga su atención Y entras Va Oye No te riesgues Bromeas Es lo único que hago en estos días Bien Vamos Venga Vamos a entrar Hay alguien aquí Nos preparamos para entrar Bueno, esa es la señal ¡No te riesgo! ¡Dicon Lee St. John! Identificación número 5429009 Buenos días Dicon Lee St. John Bienvenido al centro de investigación de Cloverdale ¡No importa! Este es su primer inicio de sesión ¡Por favor! ¡Mierda! ¡Vamos a tráquela! ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Escúchame! ¡Abre! ¡Al diablo contigo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Está bailando el baile del calambre! ¿Vale? Advertencia Está permitido usar fuerza letal contra los impulsos Advertencia La fuerza letal está permitida ¿A dónde fue? ¿Dónde está Sara? ¿Y Sara? Ah, es allá arriba Espera aquí Alerta Se llamó a emergencias Un emoticin sano ¡Las manos! ¡No disparen! ¡Las manos! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Revántate! ¡No lo mates! ¡Lo necesitamos vivo! ¡Oh, maldición! ¡Dije las manos! Está bien Está bien Solo Solo Díganme que quieren No hay nadie ¡Está limpio! Solo nos estábamos de frente Adelante, camina Todas las personas muertas allá afuera, Jim A las que les disparaste en la cabeza ¡No! No sé de qué hablan ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué fue eso, eh? ¿Qué trataban de hacer? Ir a casa por sus familias Quizás traerlas de vuelta aquí Pero tú no querías eso, ¿no es así? No, no No podíamos arriesgarnos Ah, no le hizo nada ¡Esperen! ¡Esperen! No puedo No me obliguen Jim, voy a contar hasta tres No, 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 no ¡Uy! Uno ¡Uy, no! ¡No lo entienden! ¡Dos! ¡No hagan esto! ¡Tres! ¡No! ¡Abre la maldita puerta! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Uy! No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas, Sara No lo hagas, no lo hagas 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 Espero Que sepan lo que están haciendo Gracias, Jim Sí, sabemos lo que estamos haciendo Uy Qué bueno que no lo hizo No tienen que hacer esto No, 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 no Déjenme ir ¡No! Lo siento ¡No! No podemos arriesgarnos ¡No! ¡No! A la bestia No, gente Lo siento Pero tuve que quitar eso Porque era muy gráfico ¿Vale? Lo siento Vamos Ya quiero largarme de aquí Tuve que quitarlo Porque era muy gráfico ¿Vale? Gracias por las 30 Jessica Y gracias Carrión Por las 100 Gracias, chicos No, no, yo quité Eso no se puede mostrar, Chad Lo siento No quería creerlo No quería creerlo ¿Qué cosa? ¿De qué hablas? Dios, esto es mi culpa No entiendo tu culpa Debí haberme dado cuenta cuando ingreso Solíamos cultivar jengibre silvestre y raíces de uva aquí Después todo cambió Lo sellaron todo Me quitaron mi autorización Dios, David trataba de decirme lo que algo no estaba bien Ok, ok ¿Quién es David? David Gorman Un alumno en práctica de investigación ¿Sabes qué le dije? Le dije que éramos una farmacéutica Y que éramos de alta tecnología Y esa mierda Y que había mucho dinero en juego Y que era mejor dejarlo así Pero no me escuchó Hackeó el sistema Traspasó el cortafuegos Me dijo Que este era un proyecto confidencial O algo así No lo sé ¿Qué es un proyecto confidencial? Solo cálmate Él quería ser el siguiente Edward Snowden ¿Quién? Él quería sacar todo esto a la luz David Gorman Expone el imperio del mal Y salva al mundo Y toda esa mierda Y yo no lo escuché, Dickon Le dije que estaba siendo paranoico Y debió Haber entrado aquí Y obtuvo alguna muestra De lo que fuera Que estaban creando aquí Espera No entiendo ¿A qué te refieres? Poco tiempo después Pude unir las piezas La noche que me apuñalaron Fui a la oficina De Cloverdale en Farewell Y fui a A tratar de encontrar a David Pero ya se había ido Se había ido Hace dos semanas Había una gran Exposición ecológica En Portland Debió haber ido A ver a un periodista Probablemente estaba infectado Y ni siquiera lo sabía Ay por Dios Es que vieron Y dos días después Dos días después Todos en la conferencia Se infectaron Tomaron sus respectivos vuelos Y se fueron a casa Y a la semana Dos mil quinientos millones De personas murieron Sarah Esto no No puede ser tu culpa No pudiste detenerlo ¿Qué hubieras podido hacer? Es Es la investigación Mi investigación Era parte de esto Ticon Yo fui parte de esto Ellos Ellos me usaron Lol Ella creó todo Bueno La usaron La cerca es eléctrica Es como las apagamos Los relevadores de energía Están cerca de los invernaderos ¿Por qué? Ok Es que hay mucha comida aquí Pensaba en contactar a Busser Decirle a él y a Ricky Avisarle al campamento Los lake Si ¿Puedes con eso? Si Claro Ok Estaré pendiente De acuerdo Vale Vamos por allá Apaga las cercas eléctricas De Cloverdale Y allí más Cuervos zombies Y no le di a ninguno Increíble Centro de energía Sí Ese Ese debe ser Vale 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 Cuidado Son demasiados Entra No puedo entrar Vale 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 Uy Um Por aquí No No puedo entrar Tengo que eliminar Tengo que eliminar La mayoría ¿Dónde está el otro nido? Ah, ya lo vi No veo el otro nido, ¿eh? Ah, aquí está Vale, ahora sí podemos entrar Por aquí Solo debo forzar la puerta ¡Salud, Josué! Bien Vale, vamos a bajar esto Con eso basta Listo, vamos a la moto Gracias, Sikir Hola, Alex Todo bien, mi bro Buser, soy yo, Deacon Cambio Campamento en Los Lake ¿Hay alguien ahí? Está nevando Dick Dick, ¿eres tú? Sí, Buser, soy yo Hola, es bueno oír tu voz, hermano También me alegra oír de ti Oye, no tengo mucho tiempo La oficina de investigación En la que Sara trabajaba La que está por Iron Boot La que está por los muertos Ya sabes de cuál estoy hablando, ¿no? Ahora escúchame Hay mucha comida aquí Así que dile a Ricky y a Iron Mike Que envíen a alguien ¿En serio la encontraste? ¿Qué? ¿Encontraste a Sara? Ah, no sabía él Sí, la encontré Busman, la encontré Eso es Es increíble, Dick ¿Iban a regresar a Los Lake? No No voy a hablar sobre eso ahora ¿Dick? Sí Se corta la señal de radio Campamento a Los Lake Cambio Ah, diabos Los Lake, adelante Ricky Ricky Ok, pon atención ¿Dick? Sí, soy yo Escucha, hay una Creí que no volvería a saber de ti Iron Mike dijo que no regresarías Oye, no tengo mucho tiempo Escucha, hay una ¿La encontraste? Sí, sí, la encontré Ricky Me alegro Tenías razón, lo logramos Me alegra que ella también ¿Dick? Sí, ok, hay una granja Ok, tiene electricidad Y tiene cercas eléctricas Cercas eléctricas Y si deciden venir Dile a Buser Que es donde Sara Trabajaba Por Iron Boot Él ya conoce el lugar Si vienen hacia acá Encontrarán comida Van a encontrar demasiada comida Ok ¿Cómo está él? Oh, bien, bien Adivina quién dejó Iron Mike como líder de seguridad ¿Estás bromeando? Vaya, es genial Podrías decirle ¿Sabes qué? Oye, tengo que irme, Ricky Adiós Oye, ¿sabes qué? Espera un segundo Un segundo Eso que dijiste De encender Una vela Creo que tenías razón Ya sé Ricky fuera Adiós, Ricky Vale Arturo, gracias por el like, amigo Te lo agradezco bastante Gracias, Luis Gracias, Luis Alá, ¿por qué se ve así? Ya no contesta su radio El coronel quiere saber Por qué aún no han regresado Dígale Dígale que estamos ¿Por qué se ve el cielo así? ¿Por qué se ve el cielo así, chat? ¿Hablaste con él? ¿Con Busser? Sí Sí, sí Le dije que estás bien Y que estamos bien Y que tengo que moverme Porque hay que intentar Cruzar el paso Antes de que el clima empeore ¿Qué opinas? No lo sé Esto no luce bien Pero Podemos intentar Así que Avancemos Vámonos El juego se llama Days Gone, muchachos ¡Ah! ¡No manches! No, empeoró el clima, bro F No la echen candado Como el coronel ¡Lol! Ve, tormenta de nieve Oye ¿Quieres venir a comer algo? Sí, dame un segundo ¡Ey, ey, 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 ey! Todo lo que te había puesto Está empapado Vale, vale, vale No, no está No, no pasa nada No pasa nada Ojo Ojo Necesitaba estar tibia Sí ¿Quieres comer algo? ¿Sí? Sí Ok Ok Dios, ni siquiera tengo hambre Sí, yo tampoco Loul, el brazo de... ¿Tienes frío? Ven aquí ¡Ey! Aprendan, chavos Aprendan de Deacon, ¿eh? Aprendan de Deacon ¡Aprendan! Tienes frío ¡Ey, ey, 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 ey! Ey, 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 ey No No No, 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 no No está pasando nada, no está pasando nada Se desmayó Se desmayó, vale Se desmayó, ya, 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 se hizo de noche Déjalo, queremos ver, sí, pero yo no quiero que me regañen Ya se olvidó el coronel, ¿o qué? Llegamos, llegamos ¿Por qué llegaste hasta ahorita? ¿Dónde estuviste toda la noche? Lo dice el coronel ¿Los vio el, los vio el capitán? ¿Los vio el capitán, vato? St. John, cambio Habla con el cabo St. John, ¿qué pasa, capitán? Necesito que regrese al comando estadístico, te veo en la enfermería ¿La enfermería? ¿Qué pasa? Hubo un accidente Ya voy en camino ¿Qué diablos? Teniente Whittaker, ¿estás ahí? Maldición, Sara Contesta, Sara Maldición Uy, ¿qué pasó? Algo sucedió, ¿eh? Algo sucedió Algo sucedió Lol Lol El capitán se puso celoso Se puso celoso Cabo 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 St. John Uy, 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 bros A ver, vamos a ver qué va a suceder Venga Última misión del capítulo de hoy Vamos, vamos Oiga, ¿qué ocurre? Capitán Asesinaron al Dr. Jiménez ¿Qué? ¿Qué? Y el hijo de perra ¿Qué? Se rebanó la garganta ¿Qué? Él, él, él vio algo Se robó los narcóticos ¿Cómo? ¿Taylor? Esto es mi culpa Lo asigné a la enfermería No, 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 no Eso no es lo que digo Digo que Taylor se drogó ¿Sabías? ¿Cómo? No importa Ya no importa ¡Lol! Se echaron al Dr. Se echaron al Dr. Ah, ya acabó la misión ¡Bum, lol! ¿Qué misión tan rápida? ¡Guau! Oye, ¿quién lo diría, eh? ¿Pero por qué? Oye ¿Y si el coronel hizo eso? ¿Se imaginaron que el coronel haya hecho eso, chat? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira La neta Yo no creo que haya sido Taylor Taylor es el chico de la oreja Que ya saben, ¿verdad? Que hace rato que llegamos Y le dijo ¿Cómo está tu oreja? Y le dijo Nah, pues qué bien, ¿verdad? Yo no creo que haya sido Taylor La neta, güey O sea, se ve como que demasiado morro para O sea, no, no se le miraban con ese tipo de intenciones, ¿sabes? Yo A ver Nosotros cuando salimos de la enfermería El coronel le cerró con candado ¿Se acuerdan? Que se encerraron Desde el momento en que se encerraron Fue el coronel Bro Si fue el coronel No Porque acuérdense que Nosotros salimos Y estaba cerrado Como justo ahora Y aquí estaba Taylor Estaba Taylor aquí Y estaba el coronel Dentro con el Con el doctor ¡Uh! Chismecito, ¿eh? Chismecito No, pero recuerda que el coronel Te fue a Despedir Cuando te fuiste con Sara ¿Qué? Está sospechoso el asunto, ¿eh? Déjame decirte ¿Y Taylor? ¿Se fue? A ver Nos lo arrebataron En la víspera De nuestra gran victoria El capitán Jiménez Fue asesinado Fue él 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 Yo digo que fue él Yo digo que sí fue él Yo digo que sí fue él Mis ojos se han abierto Ahora puedo ver el gran error Que cometimos Hemos llenado el arca Con libros Gérmenes Y discos Yo digo que fue él Diarios médicos Libros médicos Y enciclopedias Los tenemos en abundancia Pero ahora Cuando esta terrible guerra termine ¿Quién nos enseñará a usarlos? Los diarios pueden reemplazarse Los libros y las enciclopedias Pueden reemplazarse Pero el doctor Jiménez Nuestro único doctor No puede ser reemplazado Iré a lamentarme Sí fue él Sí fue él Porque acuérdense que el doctor El doctor quería ir con Deacon A salir a buscar provisiones Y así De hecho El doctor le dijo a Deacon No recuerdo hace cuánto Que salía la miércoles ¿Verdad? Y luego le dijo El doctor El doctor le dijo al coronel Este Sé cuidarme Y no sé qué Y luego le empezó a decir De que no Que no sé qué Se enojó con él De que no No te vas a ir No sé Y le empezó a decir así Como de que Ay no sé qué haría sin ti Si algo te sucediera Y así Y tal vez porque El doctor no le hizo caso Al coronel Se enojó el coronel Con el dog Y ahí le Le dio cuello Le dio pa' abajo Yo creo eh Yo digo así Yo digo Yo digo que fue el coronel La neta Y lo está ocultando Pues O sea De que Ay No lo arrebataron Tú lo arrebataste seguro No creo que haya sido Taylor Taylor era el chico Pelirrojo Con el de la oreja El que tiene la oreja Ya saben Que lo pusieron a cuidar Ahí en la En la enfermería Yo digo que fue El 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 coronel eh No sé Ustedes qué opinan Dice Dice Era una pelea de espadas Y se le fue la espada Agrae ¿Cómo? Mira Yo digo Yo digo Que fue El coronel Y Quieren Quieren Inculpar Sí, sí Es así Sí, sí Es así ¿No? Le quieren echar la culpa A Taylor Le quieren echar la culpa A Taylor Y Taylor De seguro A lo mejor Mira Yo pienso Que Taylor Fue al baño O algo así Y el coronel Ahí aprovechó Como de Cam Y es que Acuérdense Que ese señor Ese señor Está bien chisqueado De la De la cabeza De que Uy Que militar Y que no sé qué Y de que Cabo Y a todos los trata Como si estuviera en la milicia Eso Ni es milicia ya Ni es milicia ya O sea A todos Todos le siguen El jueguito Al señor Porque pues Ya está grande Y pues Se enoja Y no vaya a ser Una 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 cosa Que no debería hacer ¿Sabes? O sea Por ejemplo Hacer hizo con el doctor Si lo mató No fue el coronel Yo digo Que fue el coronel ¿Eh? Yo digo Que fue el coronel ¿Se puede jugar En play? Sí En play 4 Y en play 5 Es taylor No fue taylor Fue taylor Bueno Eso lo sabremos En el próximo capítulo De days gone Que es el día Es Hoy ¿Hoy qué día es? Mañana es lunes El día miércoles Vamos a saber Quién fue Si fue El coronel Bueno O taylor Así que Eso Esto es en vivo Claro que es en vivo Antony Claro que sí Este Vamos a jugar ahora Rust Tengo mucho tiempo Sin jugar Rust Y Me dieron ganas De jugarlo La verdad Me dieron muchas ganas De jugarlo Así que Bueno Vamos allá Este Pam 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 Dice Al final del juego Eh Ok Eh Gracias el pro Kevin Te mando un gran saludo Gracias Carlos Por ese likecito Edwin También Voy a mandar saluditos A las personitas Que me ayuden a dejar Esa reacción Ya saben que Lo agradecería bastante Y gracias Cristian Por ese likecito También José Luis También Gracias por ese likecito Mi pana Eh Erlin También Gracias Gracias muchachos Lo agradezco bastante Y Y eso Así que Hoy toca Rust Eh Tenemos mucho tiempo Sin jugar Rust Eh Ok Para las personas Que no saben De que va este juego Es más Voy a poner el chat En pantalla Para que puedan ver Ustedes sus mensajes Ahí está Eh Este juego se llama Rust Eh Es un juego online De mundo abierto Y Trata De Sobrevivir A otros jugadores Como yo Es un juego en línea Donde puede haber Hasta 400 jugadores Eh Varía verdad Entonces En este juego Trata De que Tú te construyes Tu casita Este Picas madera Piedra Vas construyendo cosas Y Puedes ir A las bases De los enemigos A destruirles Sus bases Y Quitarles sus cosas Para llevártelas A tu base Cosas así O hacer pvp Contra otros jugadores Entonces Vamos a jugar Rust El día de hoy Eh Tenía mucho rato Sin jugarlo Eh Y ayer me dieron Muchas ganas de jugar Hola Josh ¿Cómo estás? Saluditos John también ¿Cómo estás? Mi pana Jesús también Saludos Facu también Muchísimas gracias Gracias panitas ¿Está bueno el Rust? Sí Está muy divertido Eh Muy divertido Y Muy entretenido En este juego Se me pasan las horas Volando Se los juro Muy muy rápido Facu Gracias por el éxito Mi Facu Bienvenido Entonces De eso trata este juego Solamente que si tarda un poquito en cargar Porque como es un juego pesado Eh Bueno Pues carga texturas Carga todo el juego Y bueno Tarda un poquito No más de 5 minutos Pero Eh Pues si tarda un poquito ¿Vale? Entonces Mientras Vamos a Platicar con el chat Este Cuéntenme Cómo estuvo su fin de semana Panas Cómo estuvo su fin de semana Eh Brian Gracias por el éxito A ver Gracias Manuel Sí muchachos Eh Realmente No me importa Eh Eh Cuánta gente se va muchachos O sea Eh Yo sé que la gente fiel Se va a quedar en el directo Yo sé que la gente fiel Va a estar aquí apoyándome Y Les recuerdo Que los capítulos De Days Gone Solamente duran una hora Entonces tenemos esa regla Si no te gusta Ver otro juego Pues bueno No pasa nada Pero Los fieles Siempre se quedan en el stream Y yo lo agradezco muchísimo ¿Ridearás alguna casa? Sí De hecho El día de hoy Quiero jugar en los servers Que jugaba antes Eh Para hacer la casita Y todo así Este Ahora la pregunta es ¿Quieren que me haga una casa Tryhard Muy grande O quieren que haga una casa pequeña Pero Potente Podemos hacer una casa pequeña Pero potente ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años Ah Yo soy fiel Yo sé que sí Yo sé Yo sé quiénes son los fieles Los fieles siempre se quedan en el directo Y dicen Arbix Yo te voy a apoyar Juegues lo que juegues Si juegas a la Barbie Yo me quedo a Arbix Yo sé quiénes son esas personas Saluditos Saluditos Salmendares ¿Cómo estás? Mi fin de semana ni salí Saluditos Úñiga Este Fíjense que yo fui a la Ciudad de México ¿Quieren que les cuente cómo me fue? Les voy a contar Les voy a contar Este Pues bueno Y como varios saben Este La semana pasada no hubo tanto stream Porque Una Tuve cosas que hacer durante la semana Luego tuve que ir a buscar mi outfit Luego así Cositas Entonces Un momento Voy a entrar al servidor Werewolf Uy Hay bastante gente Hay bastante gente Solo duo Trío No hay uno solo duo Aquí está el solo duo Solo duo Vale Voy a jugar solo versus duos Tengo rato que no juego solo versus duos Y tengo ganas Entonces Pues fui a la Ciudad de México La semana pasada Pues estuve preparándome para irme Y Recuerdo que me fui El día 8 de diciembre El día 8 de diciembre Fue el día Fue el día Jueves Jueves Nos fuimos a las Como a las 4 Y llegamos a la Ciudad de México Como a las 5.30 No como a las 5 Como a las 5 más o menos Pero Fíjense que Aquí en Guadalajara Pues está fresco Vale Está fresco Es un clima fresco Se siente el calorcito En el día Pero en la Ciudad de México Gente No sé cuántas personas Hay de la Ciudad de México En este momento Pero en la noche Hace un frío Impresionante En la Ciudad de México Bro Hace un frío Impresionante De hecho Pues Fíjense que cuando llegamos Al aeropuerto Ya cuando aterrizamos En la Ciudad de México Hicimos como Casi 2 horas Del Del aeropuerto Al hotel Porque estaba así De tráfico Gente Así Era un El tráfico En Ciudad de México Es impresionante Bro Impresionante 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 Yo no me iría a vivir A la Ciudad de México Por ese motivo Porque el tráfico Es Impresionante O sea Ponle que Es un tramo corto De que Ah este No pues digamos Que vives en una casa ¿Verdad? Y Ah pues este Está una plaza A 10 15 minutos Pero Cuando hay tráfico Esos 15 minutos Se convierten En una hora O más Es Increíble El tráfico En la Ciudad de México Yo Yo no No conocía La Ciudad de México Hasta apenas Hace unos días Y algo que también Me impresionó mucho Algo que también Me impresionó mucho Es que En la Ciudad de México Hay puentes Pues perdón Puentes donde van los autos Pero Por ejemplo Está la calle normal ¿Verdad? Y luego está un puente Que es el segundo nivel Luego Hay otro puente Que está más arriba Hay puentes de Tres niveles O sea Super altos Y son puentes Que Que recorren Casi toda la Ciudad de México O sea Te puedes ir por un puente Y recorres Casi toda la Ciudad de México Son puentes Muy largos Yo Wow O sea Yo estaba alucinando De que Wow O sea Es una ciudad Muy bonita Hay muchos edificios Mucha industria Y así Pero el tráfico Gente No 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 Eso sí En la Ciudad de México Hay gente Por todos lados Por todos lados Este Ya está cargando El server ¿Vale? Ya está cargando El server Muchachos Este Hay mucha gente En la Ciudad de México O sea Fuimos a una plaza A una plaza Donde pues Puedes encontrar Tiendas de tenis Este Restaurantes Así Una plaza Una plaza Fuimos a una plaza Y Wow La cantidad de gente Que había dentro Es increíble Yo creo que Si eres niño Y tu mamá No está Cuidándote Te puedes perder fácilmente Fácilmente Te puedes perder O sea Hay mucha gente Mucha, mucha gente Muchísima Y Wow 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 Este ¿Cuántos de aquí son de la Ciudad de México? Dicen A ver Se me fue tu comentario bro A ver ¿Qué dices? Dices Oh Buenas noches Acá Con mucho entusiasmo El final de semana La Argentina Cerca nueva La final del mundo Ojalá Apoyemos Eso es todo Hay que apoyar A Argentina Ya que es el Bueno No sé cuántos países Latinos Quedan en el mundial Pero bueno Este Roger Saluditos ¿Cómo estás? Quiero un saludo Saludos Castillo Oye ¿Me saludas? Porfa No pasa nada Andrés Saludos Saludos Ix Matlagua Saludos También Yo de Honduras CDMX Ah ¿Eres de la Ciudad de México? Lol Sí No Es que en la ciudad O sea La gente que es de Ciudad de México No me puede mentir Que el tráfico es Wow Wow Una cosa increíble ¿Para cuándo de Calisto Protocol? Yo creo que en los próximos días Alejandro Ah Hola Manuel ¿Cómo estás? Vale Este A ver Háganme preguntas muchachos Porque la mayoría de los comentarios Son saludame 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 Mejor Digan cositas interesantes Y los leo Ojalá pudiera mandarle saludos a todos Pero van los comentarios muy rápido Y no alcanzo a leer el nombre Mejor háganme preguntas Y así leo tu comentario con tu nombre El juego se compra Dice Luis Este juego El de Roost Sí se compra Y el de Days Gone También Days Gone No sé cuánto cueste Pero Solamente está para Play 4 Play 5 Y computadora No está para Xbox Para Xbox no A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cuándo tienes otro evento? Uy No sabré decirte mi bro Es que ese evento Fíjate que Ni lo tenía previsto De repente me dijeron De que si quería ir Al evento de COD Mobile Y dije Ah pues bueno ¿Por qué no? ¿Qué tal el clima? Dice Minor Aquí en Guadalajara Está a Ahora te digo Está a ¿Por qué dice que estoy en Morelia? ¿What? ¿Por qué dice que estoy en Morelia gente? Chinga No No estoy en Morelia yo O viaje Ah está a 15 grados Está a 15 grados Está fresco Pero lo que pasa que ¿Cómo te digo? Aquí los 15 grados Pues no se siente tan frío Pero los 15 grados En Ciudad de México Por alguna razón Se siente más frío Se siente frío Dice Jairo Sandoval A ver qué día A ver A ver qué día Me toca conocerte Pero yo también soy de Jaulica Jalisco Cerca de Guadalajara Y allá tengo Eso es todo mi Jairo Te mando un gran saludo mi bro Este Sí o sea Este Aquí andamos en los Guadalajaras Y si algún día me ven en la calle Si son de Guadalajara Y me quieren hablar Háblenme No pasa nada Soy buena onda Soy buena onda Así que si me ven en la calle Háblenme Díganme Eh Arbix Me gustan tus directos de Days Gone O así Y yo Ah que onda bro Ya pues te saludo Y todo eso Es por la altura Probablemente sea eso Alexis Dice Arbix El mejor Soy un niño Ey Gracias Deiber Te mando un gran saludito Mi pana Bienvenido Eh ¿Juegas Free Fire? No No juego Free Fire Dice Dice Mi queridísimo Oh Aguanten Tenemos una Dono por ahí Un momento Que la lea el bot Debería de leerla al bot Bot ¿Por qué no lees? ¿Por qué no lees el bot? Bueno Lo voy a tener que leer yo Dice Nava Michelle Hola Hola Arbix Buenas noches Extrañito directo Gracias mi Nava Ya andamos aquí en Rus Ya tenía ganas de jugar Ya quería estar de vuelta en Rus También soy de Guadalajara Ah pues mira Si algún día me ves en la calle Pues háblame Eh Arbix ¿Qué hubo? Ya ya te saludo Yo soy buena onda Dicen que a veces Me ven con cara de enojado Pero Pues así la tengo Ah y se me fue el comentario De mi compa Joseph Que decía Mi hijo de 6 años No lo alcancé a leer Discúlpame mi bro Si puedes poner tu comentario nuevo Créeme que Si lo voy a leer ahora sí Voy a estar pendiente Una disculpa Es que como muchos están Eh Hablando Se van los comentarios para arriba Y Se van Pero Eh Te mando un saludito para ti Y para tu hijo de 6 años Te llamabas Joseph Algo así Creo que sí ¿Cómo te fue en la CMX? La Ciudad de México ¿No quieres de Tamalipas? Sí Josh Pero me vino a vivir a Guadalajara Eh En la Ciudad de México Pues como les digo Es un clima muy frío Eh Fresco Eh Está cool Y Eh Probé unos tacos de la Ciudad de México Y me gustaron mucho Y Eh No probé la torta de tamal No lo alcancé a probar Si te veo mejor te beso Dice Jiménez Williams Eh pala ¿Qué pasó con mi Jiménez? ¿Cuánto de RAM tiene tu PC? 32 GB Eh ¿Cuál es mi juego favorito? Dice Abram Abram Mi juego favorito de toda la vida Es Resident Evil 3 De Playstation 1 Dice Ixmatlagua ¿Juegas Call of Duty? Eh En computadora Sí En celular no juego Hace mucho juego Dice Zúñiga ¿Cuándo nos haces una posada navideña? Estaría Estaría chido Que algún día Yo pueda Eh Intentar Contactar A mis seguidores De mi ciudad Y tal vez Eh Hacer algo Entre nosotros ¿Sabes? Estaría chido Ah y ahí está Dice Yusef Sánchez ¿Qué tal Larvix? Mi hijo de 6 años Wilson y yo Te seguimos desde hace 10 días más o menos Y ahora no nos perdemos Sus streams Buena vibra Vibra salud De una ¡Órale! De un árabe en Colombia Ey Un saludito a mi Yusef Sánchez Gracias por ese apoyo Y te mando un saludito Para Para ti Y para tu hijo Wilson mi hermano Gracias por apoyar el contenido Ah A ver A ver A ver A ver Saludos Wendy Muchachos Si de repente No leo sus comentarios Es que se me pasan Se me pasan Se me pasan Discúlpenme ¿Qué pasó con el torneo De streamer De Minecraft? Pues No era un torneo Era un evento Y pues se acabó Eran 2 días nada más Volviste a jugar Warzone Dice Santi Yosef Ya ven que si me hacen Una pregunta Digo su nombre Y digo Leo su comentario Porque muchos Ponen nada más Hola, 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 hola Y pues Mejor dígame Cosas interesantes Y así te leo Y leo tu nombre también Dice Oye bro Ya tienes Más de la mitad Del modo historia En el Days Gone Creo Que Si Creo que si Creo que si De hecho No quiero Acabármelo tan rápido Porque Una vez me lo Acabé muy rápido Me lo acabé Como en 3 días Amigo ¿El juego se compra? Si, se compra Salud John ¿Has jugado PUBG? Si, de PC Y también jugué El de El de celular Me gustaron los dos Ya entró Ya entró muchachos Ya entró el juego Ya entró De hecho ya se escuchó La nieve Voy a aparecer en la nieve Eh Hola Soy nuevo en el live Saluditos Xerxander ¿Cuánto mido? Mido 1.98 Soy muy alto Soy una persona muy alta Bro De veras que tarda Si, disculpen muchachos Rose tarda En cargar Dice ¿Cuándo vas a jugar El juego de supervivencia? Este es de supervivencia También Solamente que es en línea A ver, a ver, a ver Mucha parada Me miran comprando Gastando dinero Es porque coronamos Reloj Hublot En mi muñeca Cargo Sabía bien Placoso Bien ademantado Creo que esa canción Si la he escuchado Eh ¿Juega GTA V? No, no juego GTA V Dice ¿Has jugado H1 Z1 Survive? Es como PUBG Pero hay zombies ¿No? Creo Eh, saludito Ragnar Dice Mi Arbix Es mi Arbix ¿Cómo estás bro? Ya, ya regresamos Dice Después ¿De qué? Ay, se me fue Ragnar Pero te mando un gran saludo Hola Mervin Saludito, saludito Mervin ¿Tú juegas GTA V? Hace mucho lo dejé de jugar Saludos Javier Wolf Team frío Team calor Team calor La neta soy team frío Me gusta más Me gusta mucho La época de navidad Cumples en enero ¿Verdad? Sí, el 20 de enero Muchachos El 20 de enero Cumplo años Más o menos Como en 30 días La música de Hot Spanish ¿Qué tiene? El buen Hot Spanish Eh También es de aquí De Guadalajara Nunca lo he visto Pero Si algún día la veo Le voy a decir Eh, me hace una foto O algo así Oye bro Juegas Evil Witten Se llama algo así Eh Ah, sí, 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 sí De hecho ese juego Lo tenemos que acabar también Vaya, por fin entró Eh, chat Disculpeme Una disculpa Porque este juego Tarda mucho Mucho en cargar Y la neta Sí se tardó, eh Déjenme quitarle el chat De la pantalla Y les voy a poner Esto No, eso no es Está por aquí Vale Este directo Va a durar Más o menos 4 horas Así que todavía tenemos Eh Dos horas Y 20 minutos De diversión ¿Vale? Muy bien ¿Cómo va esto? Oigan Aparecía al lado De una base De De unos enemigos Vean esa base de ahí Una disculpa Eh Arbis Nos vemos en Guadalajara En enero Iré a México A conocer Te veo pronto Ah, porque sí ¿Cómo se llama tu perro? Dice Daniel Enríquez Vale, por si no sabían Yo tengo una mascota Que es un Es un canino Es un perro Sí, sí, es un canino ¿Verdad? Sí, creo que sí Sí, un canino El otro es un felino Vale, tengo un canino Que es hembra Y Eh La raza De mi mascota Es una Raza que se llama Shiba Inu Mix Vale Así se llama La raza Shiba Inu Mix M-I-X Shiba Inu Mix Y Pero tengo mucho Sin jugar rusa Tengo miedo Ah Bueno Les decía Y Este No me la compliqué Con el nombre La verdad No me la compliqué Con el nombre También se llama Shiba O sea Está Está cool el nombre No, no está No, no sé O sea No me la compliqué La raza es Shiba Y el nombre De mi mascota Es Shiba O sea Es el mismo Vale muchachos Si ven que de repente Se traba Es el servidor ¿Vale? Es el servidor El juego Es el juego Que está cargando textura Ese sí No es el stream ¿Vale? Para que no se vea bien a asustar Un macerati Me va en ruleta Está bonito Tu mascota La he visto Sí, sí, sí Está, está cool Oigan ¿Y ese que sé? Hey, hello, men Hey, hello, men Hey Hey, hello Hey, you can hear me, bro Hello Hello El heroico Ya le dio 99 estrellas Para comer Hola Siempre veo tus videos Al día siguiente Mucha gente lo hace, Miguel Muchísimas gracias, mi pana Lo agradezco bastante Gracias, gracias, mi hermanito Oigan ¿Quién vivirá aquí? Hello Hello ¿Hay alguien dentro ¿Hay alguien dentro? ¿Sí o no? Hello Creo que le puedo picar por abajo, eh Espera, ¿cuántas puertas tiene? Tiene dos Vale Mmm Puedo intentar meterme, chat Intentamos meternos a esta casa Y ver qué tiene Me llama la atención Veo también otra casa de De madera por ahí Veo muchas casitas de madera, eh Mira, hay otra casa de madera ahí Vale Eh Esa casa es de un jugador Todas las casas que ven Esa casa de ahí Es de un jugador Esa de allá también Todas, todas, todas Son casas de jugadores Vamos a ver si nos podemos meter Ah Voy a poner un comentario en el chat Denme un momento, ¿vale? Voy a poner un comentario yo Voy a escribir Ya Andamos Voy a poner Volvimos A Rust Vente Vale Listo Ya puse mi, mi Mi comentario por ahí Se sigue trabando Es normal porque Está cargando las cosas del server Todavía y así Vale Ok Uy Qué rápido, ¿no? A ver Vamos a ver si nos podemos meter ¿Te imaginas que esta casa Está llena de loot? Sería épico Vale No, creo que así No vamos a tardar, ¿eh? Uy, no No, creo que No conviene No conviene, ¿eh? No conviene No conviene No conviene Según yo había molotovs ¿Cómo se hacían? Molotov Uy Tengo que desbloquearlo De la tienda Vale ¿Todavía están los kits aquí? Uy Sí Vale, vale, vale Todavía hay kits Eso me agrada Eso me agrada Muy bien Ahm Hola, ¿qué te haces dormir aquí? Uh Gracias ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Jesús! Gracias, Jesús Por hacerte suscriptor del canal Y gracias por ese apoyo, mi pena Vale, le voy a quitar Esto Y me lo llevo yo Todo esto me sirve ¡Armir! ¡Armir! Vale, ahorita no tenemos nada Pero denme Denme media hora Y ya voy a estar bien chetado, gente Media hora Vale Estoy viendo Donde puedo hacer mi base Me gustaría hacer la base Cerca de un Poblado pesquero Para poder Scrapear Rápido Podemos hacer la base cerca de aquí N4 Uy, son muy lejos ¿Eh? ¡Ay! ¡Una gallina! La gallina Vale Aquí no hay nada No creo que haya nada aquí Uy, lag Hubo lag Hubo lag, hubo lag ¿Desde hace cuánto te sigo? ¡Ojo! ¡Gracias, vale! Gracias por los 300 Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias por ese apoyo Thank you Vale Macerati ¡Uuuh! Hola Vanee Ramos Vargas Ya me dio 300 estrellas Para comer Todas estas estrellas Son para Rast Manos levantadas Celebrando Manos levantadas Celebrando Corazón rojo Corazón rojo Gracias, Vanee Por las estrellitas Thank you, thank you, thank you Lo agradezco mucho Vale Gente Que me rusheen Que me rusheen Ven nomás Ven nomás Lo que acabamos De encontrar, bro Si llego a encontrar Un jugador Le llego por atrás Con sigilo Y le doy Un escopetazo Y le quito todo Quitan las balas Vale Aquí tenemos pistola Ahora es cosa De encontrar Un jugador Y que no nos vea Y le llegamos Para atrás Y le quitamos Todo ¡Uuuuh! 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 Espérate Estamos encontrando Buenas cosas ¿Eh? Nada mal Nada mal ¿Eh? Estamos encontrando Buenas cosas Chat Esto me lo llevo Vale ¿Qué hay aquí? ¡Uy! Traje reacción Me lo llevo Le quito las balas Lo tiro Lo tiro Me lo llevo Me lo llevo Le quito las balas Me lo llevo Me lo copo Las balas Eso de ahí Es un caballo ¡Ey! Creo que me lo puede llevar ¿Eh? A ver ¿Dónde estoy? Ahí Disculpen Vale Es que estamos Encontrando Buenas cosas Por este Lugar de aquí Me iba a ir En el caballo Pero Mejor no ¿Vale? Les recuerdo Que esto Es un juego En línea Chicos Es un juego Online Y me puedo Encontrar Gente En cualquier momento Ahí viene El helicóptero Para acá Ay no 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 Mentira Mentira No 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 Vale ¿Destruyeron No Lo estoy Escuchando Uy Esto me sirve Esto me sirve Esto me sirve Vale Si tienen alguna duda Sobre el juego Díganme Y yo les ayudo ¿Vale? Cualquier duda Sobre el juego Muchachos Díganme Y yo les Respondo No hay problema Yo sé que este juego No lo conocen muchos Y si tienen dudas No duden En preguntarme Vale Estoy encontrando Unas cosas Estoy jugando En un servidor Más o menos Normal Hay unos servidores Donde rompes Un barril De esto Y ya te da Todo Explosivo Te da de todo Te da de todo Pero En este server Es un poquito Más lenta Las cosas Un poquito Un poquito ¿De qué se trata? Ay disculpen Supervivencia Supervivencia Online Tipo Ahorita Ahorita me puedo Encontrar Con algún otro Jogador Y me puede Quitar Todo Y Eso De ahí Es un bot Hay un bot Ahí Vale Creo que voy A empezar A Ay Espérate Hola ¿Cómo estás? Creo que Me puedo Tele transportar A Outpost O Bandolero Si Outpost Vale Diagonal Outpost You can teleport To close So close To the Launch Site Ok Creo que Me tengo que Mover de aquí A ver si Este lado Ya me deja Vale Outpost Bueno Dice que No me puedo Hacer teleport Creo que Estoy muy cerca De lanzamiento Y misiles A ver Ahora aquí Outpost No Más para allá Me voy a mover más para acá Y me voy a hacer TP A ver si ya me deja aquí No creo que me deje Outpost Si ya me dejó Aquí si Vale Mira Ahí Se quisieron Meter a la casa De ahí Pero ya la Radearon Vale Estás muy cerca Si Tienes zombies No En este No son zombies Son jugadores Y Bots Listo Ya no hicimos TP Ya estamos por acá Hay jugadores por aquí Hello 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 Este es un bot No más o nada Esta de aquí Es la zona segura Aquí no puedes disparar No puedes hacer nada Solamente puedes comprar cosas Y reciclar Por ejemplo Yo voy a reciclar cosas aquí Para Conseguir dinero Vale Vale Esto para allá No la llevo Ahí Vale Ya tengo 600 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más reciclo? Esto también 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 Ahí Más o menos por ahí Y Vale Creo que es todo lo que voy a reciclar Esto también Vale Ya tengo más dinero Ahora sí Vamos en busca De lugar para hacer nuestra casita Déjame choco los contenedores Porque a veces Se les olvidan cositas así Fíjense Les voy a enseñar algo ¿Ven esta skin que tengo? Ah bueno La alcanzan a ver un poco La voy a A cambiar Por una astronauta Tengo una skin de astronauta Está Está cool Vale ¿Cuál es el objetivo De pasar solo caminando? No En este juego Hay muchas cosas que hacer Construir tu base Mejorarla Ir a la base De los enemigos De otros jugadores Destruirles la base Hay PVP Hay muchas cosas que hacer Muchísimas cosas Entonces Pues bueno Vamos allá A ver cómo nos va Wow Esa base de ahí Esa base de ahí Está bastante OPE Uy Tiene torretas No No me acerco No me acerco Tiene torretas Tiene torretas Wow Tremenda base Voy a hacer un saco de dormir Un par Uy Les abrieron aquí Vale Yo voy a hacer mi base Acá arriba Sí Por acá En la costa Porque en la costa Está el poblado pesquero Y es buen lugar Destruye una base Ahorita no puedo destruir Ninguna base Porque Apenas vamos empezando No tengo ni casa Y quieres que destruya la base No se puede No se puede Primero tenemos que hacer nuestra casa Mejorarla Este Conseguir cosas Para hacer explosivos Todo lleva un proceso Todo 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 Lleva un proceso Uhhh Espérense Encontré más cositas Esto me sirve Épale Melissa Johnson Gracias Melissa Johnson Por ese tercer Aniversario De colaborador Lo agradezco Muchísimo De suscriptor Más bien Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias por esa suscripción Lo agradezco bastante Thank you Gracias por el apoyo Vale Ahm O vámonos Wow Si alcanzan A ver esa base De ahí O sea Hay bases Muy pros Muy pros Tengo rato Sin jugar Rus Pero Ahorita van a ver Que me voy a poner Bien traejar Ahorita me voy a poner Bien traejar Ya Vale Me podría decir El nombre De juego Eh Saludos Este juego Se llama Rus Y el otro Que estaba jugando Era Days Gone Vale Estoy lejos Ah Vi una torreta Bro No vi la torreta No vi la torreta Man Hasta que ahora termina El directo Este va a durar Cuatro horas Bueno Uy Estoy cerca No creo que Voy a poder Recuperar Mis cosas Si les soy Sincero No creo que Los voy a poder Recuperar Y luego Ya te quitaron Todo Si David Pero Me suelo Recuperar Muy rápido Así que Don worry Me recupero Rápido Solamente Que me estoy Dando cuenta De algo No hay Casi nadie En este server No hay Casi nadie Les gustaría Que me metiera Un servidor Donde me encuentre Más jugadores Among Us Yo optaría Por irme A otro servidor Donde haya Más jugadores Porque no me he Encontrado nadie Y está más divertido Que haya Más gente Porque hay Más diversión Más pvp ¿Cuántos hay? Cuando me metí Decía que había Treinta Pero no me he Encontrado a nadie O sea Todos los que me he Encontrado Están dormidos En el suelo Yo digo Que sí Que nos vayamos A otra A ver Por aquí Por aquí A ver Jugadores Mira En este hay 167 jugadores 167 jugadores Aquí sí me voy A encontrar Gente muy rápido Y lo bueno De jugar Este servidor Que voy a jugar Ahorita Es que Aquí voy a tener Las cosas 100 veces Más rápido Entonces Aquí En menos de 5 minutos Ya voy a estar Haciendo pvp Así que Don't worry La diversión sigue Así que no se preocupen Sanando y viendo Arbix Éxito Saluditos Mónica Y Prochito ¿Cuándo juegas Pro... Ah De Calisto Uy Ese juegazo Ese juegazo El de Calisto Protocol Estuvo muy bueno Yo creo que Lo podemos retomar En los próximos días Puedes ir Un Vanilla Como buscas el server Nah Es que Un Vanilla Va a ser muy tardado Ya sabes Oye bro Fue eliminado Portugal F Ah Y provechito A las personas Que estén cenando Muchachos Yo no sé Que voy a cenar Aún no sé ¿De dónde eres? Soy de México De México ¿Cómo estás bro? Bien Muy bien Mi Ryan Muchas gracias Por preguntar Estoy bastante bien Estoy feliz Y aquí estamos ¿Pero juegas Code Mobile? Tengo mi cuenta De Code Mobile Pero No lo he jugado En mucho tiempo Antes lo jugaba Pero ahorita No lo he jugado ¿Qué pasa Andy? Dímelo Mi bro Pam 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 Vale Ya estamos aquí Ya empezó todo Venga Dale go Hora de sembrar El terror Hala Me va a lag Epa 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 Muerto Muerto Ey 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 Rubáme 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 Don't kill me 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 Ey ey Rubáme Don't kill me Don't kill me Don't kill me Empezamos Hay mucha actividad En el server Hay mucha actividad en el server Ah, otra cosa, en este server Apareces con una pistola Que en otros servidores empiezas con una piedra O con un hacha, aquí no, aquí empiezas con una pistola Aquí es Aquí está más Más movido La cosa, más rápido todo Pero estoy notando Como que me lagueé un poquito, no sé por qué Pero bueno Está cargando el mapa probablemente Probablemente sé eso Vale, se lo tiro Vale Y aquí hay comandos Fíjense Spawnear en helicóptero Es un servidor Inspirado en Latinoamérica, algo así Algo así Vale Uy Ahí va un jugador, eh Uy, lag Va un jugador ahí ¿A dónde va? Que no me invitan Uy, 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 uy Uy, lag Uy, lag, hermano Uy, lag, hermano Uy, lag, uy, lag, uy, lag Uy, lag, uy, lag, mi bro Ay ¿Qué está pasando? Bro, ¿qué estaba sucediendo ahí? ¿Qué estaba sucediendo ahí? Gui No, 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 no No, 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 no No, 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 no No ¿Qué幻 нет? ¿Qué pillan, adecuación? Ok ¿Dónde me mataron? ¿Dónde me mataron? Hey, hombre, puedes escucharme Hey, hey, no te maté, no te maté Hey, hey, puedes escucharme, hombre Hola, hola, amigable, amigable, amigable No me maté, no me maté No me maté, no me maté No me maté No me maté, no me maté No me maté, no me maté No me maté, no me maté No me maté Oh, hola Te mataste, hombre, eres terrible Hola Chau Se la creyó Otra regla, no confíen en nadie en Rust No confíen en nadie ¿Cuándo juegas Metro Exodus? Eh, puede ser en los próximos streams Eres muy malo para jugar Rust Sí, pero me divierto Hey, bro, ¿es Barfield? Barfield 1 me gusta mucho Bueno Hola, hola, hola ¿Qué pasa ahí detrás? ¿Qué pasa ahí detrás? ¿Qué pasa ahí detrás? ¿Qué pasa ahí detrás? A ver Looté a los nombres No tenía nada bueno Hombre, deja que me encuentre un AK, bro Deja que me encuentre un AK en un barril Y no, me voy a empezar a sembrar el terror chat Pero bien macizo Vale Vamos a dormir No tenía nada, mira No 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 Me llevo las balas Eso sí me sirve Uh ¿Quién estáis parando por ahí? Que no me invitan Si en verdad estás en vivo, saluda No, no estoy en vivo, bro Uy Casi me van para abajo el chat Casi Construí tu base Si lo voy a hacer, pero Aguántame, déjame encontrar un lugar bueno para hacer la base Te habías ganado su confianza Te habías ganado su confianza y te hicieron la imaginación Ah, acuérdense que yo soy como el lobo Ay Acuérdense que yo soy como Chuck Norris Acuérdense Acuérdense Quita el árbol, a ver Un árbol me da Trescientos ochenta mil de madera por picar una vez Hola Vale Un lobo domesticado Saludos Saludos, Jesús Saludos Saludos, mándame Mándame plata para jugar yo también No me, ni que fuera millonario Ni que fuera millonario mi bro Vale Estoy viendo donde puedo hacer mi base Mi basecita Que opinan si hacemos la base en El desierto Hay gente atrás Vamos Eso me dolió Don't kill me, please Mándale saludos a mi madre Alicia Saluditos, saluditos Alicia Un saludito, un saludito Vale Vale Olvídalo Me dieron pajo, chat Ala, ¿por qué se laggea tanto el juego? No entiendo Ya necesito cambiar de PC No, es que es por esa base, vean Esa base es gigante Bueno Ay Saluditos, Nacho Eres muy pro No, me ¿Quién dijo? Ay, 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 ¿por qué me dispara? ¿Por qué me dispara? ¿Por qué me dispara? ¿Por qué me dispara el bot? ¿Qué le pasa? ¿Qué le hice? ¿Está enojado conmigo o qué? Vale, ya sé dónde voy a hacer mi casita Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tormido Fofo ¿Se lo puedo llevar? ¿Se lo puedo llevar? ¿Cómo me lo llevo? Uy, uy, uy Vale Vale Listo Va a ser una base humilde Pero va a estar... Uy Tengo que tener cuidado aquí Mucha torreta Uy Uy, ahí batalla por acá, eh Eso me agrada Vale Voy a irse la base aquí Uy, arriba de esa piedra Voy a irse la base arriba Vale Ahora debemos de encontrar la forma de subir Ay, pero si hago la base aquí al lado No voy a poder hacerme... No voy a poder hacerme TP Entonces... Lo voy a tener que hacer como por aquí Ay, no me deja No me deja construir Mmm... No me deja construir chat Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Cuando he carixto protocol Pronto No me escribes lo mismo cuarenta veces Si no te va a ganear No puedo construir, bro. Dame chance de construir, hermano, por favor. Dime que tienen armas. A lo que te quedaste sin loot. Ay, Dios. No. Ay, Dios. Ay, Dios. Rápido, rápido, rápido. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Pero qué lootazo. Qué lootazo, men. Qué lootazo. No puedo subir aquí Me voy a hacer mi casita Allá en el agua Es un sniper bro Todo lo que le quite Todo lo que le quite No lo veo No, no, no Ay, ay, ay Ay, es una torreta Es una torreta, es una torreta ¿Lo tiré? No Vale, hay una torreta aquí ¿Es torreta o no? Sí, es torreta, es torreta, es torreta Bro, hay muchas casas Trayers aquí Se murió No, sigue ahí Ahora sí Vale, tengo que salir de aquí Solo hay una forma No lo voy a ir a lootear Porque no traía traje de pro Entonces supongo que no lleva nada chido Vale Tenemos que construir chat Pero este lugar da miedo Vale 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 No se olviden dejar esa bonita reacción en el directo de mis fanás Ahí Ahí Va Estoy construyendo mi casita, ¿vale? Vale Necesito poner una caja y empezar a poner cajas Para guardar cosas Y sacar otras cosas A ver, aquí Más tarde acomodo Vámonale ahí Vale ¿Cómo se llama el juego? Se llama Rust Rebuild Rebuild Ahí está Vale Vale ¿Cuántos pisos lo hago? Tres ¿Qué opinan? Tres pisos Creo que es suficiente Lo voy a hacer de tres pisos ¿Cómo se llama? Armario Vale 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 Voy a poner el armario aquí por Por mientras Y luego lo quito Va De tres pisos va a ser A ver, esperen Esto lo pongo aquí No Oigan, chat Necesito Ir Al baño Denme un momento, ¿vale? Me cuidan Cuídenme Cuídenme Si viene alguien me dicen Y regreso rápido Voy rápido Voy 20 segundos ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Listo, 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 listo ¿Escucharon a mi mascota? Es que les voy a contar algo gracioso, ¿vale? ¿Si escucho a mi mascota que ladro o no? ¿Qué server es? No sé cómo se llama ¿Escucharon a un helicóptero? Ah, ok Todos no escucharon a mi mascota Lo que pasa Es que Haz de cuenta Haz de cuenta que En mi casa De mi cuarto Yo tengo una terraza, un balcón Por así decirlo, es un balcón Pues grande, grandecito Entonces mi mascota sale por la puerta Para salir al balcón Y pues puedes ver las casas de los vecinos y todo Y al lado de mi casa En la casa del vecino Mi vecino tiene un Santa Claus De esos de los que son inflables Un Santa Claus grande e inflable Entonces a mi mascota le da miedo Le da miedo y sale y le empieza a ladrar Le empieza a ladrar Le da miedo, no sé No sé qué pensará Que sea Pero en cuanto lo vea Le empieza a ladrar Le da miedo, yo creo Yo creo que le da miedo Yo sí lo escuché Bueno Es que cuando abrí la puerta De De mi cuarto Para ir al baño Se metió Sin que yo me diera cuenta Y salió Y le ladró Al Santa Claus Uy Esto así Uy Está yendo la Está yendo la noche Está yendo la La de esta Ay Se va el día Necesito crear fogatas Oguera 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 Voy a hacer un par Y voy a poner un par Una aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y una en medio Y otra Aquí Vale Voy a dividir esto Así Y pongo Uno aquí Pum Uno aquí Pum Uno aquí Pum No, ese no Este Uno aquí Pum Uno aquí Pum Va Mientras sigo Construyendo Viene alguien Escucho Nelly Vale La casa Solamente va a tener Tres pisos Nada más Así de rápido Construyen las casas De Infonavit Sí Por eso hay tantas ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama Roost Hola Diego ¿Cómo estás? ¿Deberías esconder el armario? Sí Sí Pero solamente lo puse Ahí ahora Para que no me lo vayan a tirar Es que si no pongo el armario Ya La casa se va a empezar a caer Entonces luego quito el armario Y lo subo Ahí 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 Lo tiran Patrol Helicopter Inbound No sé No sé qué era eso Vale Ya voy a terminar la casa Ya Uy Vale Ahora toca poner los triángulos Ahí 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 Vale Terminamos de construir Y Aquí va la escalera Esto lo voy a tirar Uff Yo sé que no se ve casi nada chat Pero es que es de noche Disculpen Es que es de noche Lo bueno que no 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 tarda mucho la noche Vale No se preocupen Hola José Ya José Is gone Sí mi bro Llegaste tarde Para Escucho un Ellie Otro ahí Otro ahí Son cuatro jugadores esos No quiero molestarlos No quiero molestarlos Si los molestos Se van a venir contra mí Mejor que ellos sigan en lo suyo Que ellos sigan en lo suyo Vale Ala, ala, ala ¿Vieron eso? Lol Son como mosquitos Sí Ahí Es una casa En chica Está chiquita Necesito hacer las puertas Oh, disculpe chat Es que Vale, un poquito De la garganta Vale Vale, voy a poner el techo Hay gente cerca Aquí, eh Hay gente cerca Necesito mejorar esto ya Si no van a venir Y me van a destruir la base Yo sé que no alcanzan a ver No, yo sé que no alcanzan a ver Mucho, pero Yo sí, yo sí, vale Después de que termine De construir la casa Vamos a ir a buscar Hay gente cerca Hola, digo Vale Vale Vale, ya acabamos Listo Ya quedó Vale Déjenme pensar Dónde voy a poner El armario Creo que Lo voy a poner aquí Ahí Luego Esto va así Va a la puerta 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 Ahí Y necesito poner las cajas Aquí va otra puerta Ahí Voy a poner El Los refuerzos Esto que estoy poniendo Les voy a explicar ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo ahora? Vale Los enemigos Destruyen esta pared ¿Vale? Y si yo aquí no tengo refuerzos Pues van a entrar muy fácil Entonces lo que yo hago Es de que pongo doble pared Para entrar al núcleo Así Entonces van a tener que destruir Como tres paredes Para poder llegar A donde va a estar el loot Chido Por así decirlo Vale Ahora sí Quedó tres piedras ¿Cómo? Vale Remove Lo ponemos arriba Aquí Rápido Rápido Que se caiga la casa Esto tiene que ser rápido Listo Y todo el metal Bueno Casi todo Ahora sí Voy a poner las cajas aquí A ver Una ahí Creo que cabe una aquí Según yo cabe una aquí Debería Debería que haber una aquí Ahí Proban cajas pequeñas Hay un helicóptero Aquí cabe otra Aquí cabe otra Y ya no cabe más Vale Aquí va a estar el loot Más importante ¿Vale? Aquí va a estar todo el loot Más importante Vale Hay disparos fuera de mi casa Vale Hay batalla Fuera de mi base Fuera de mi base Hay batalla Vale Lo pensaba que estaba temblando Me paniqué Hay gente Fuera de mi casa Hay gente Hay gente Fuera de mi casa Saludos Sucia Se los mebró ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ese hueco para qué es? No, ahorita lo tapo Vale, esta caja solamente va a ser para... Para luchido Vale Voy a acomodar... Ya saben que cuando juego a Root me gusta tener todo bien acomodado Una caja para cada cosa Una caja para ropa, una caja para comida Una caja para cosas random Que la caja de cosas random va a estar... Aquí Vale, voy a poner más Para tú... Para tú... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una caja exclusiva solo para municiones Una caja para ropa Vale A ver... Caja de munición va a ser esta de aquí Ahí... Caja de ropa va a ser esta Esta va a ser la caja de ropa Esto para abajo... Esto va así... Ahí... Me faltan las botas No tengo botas No hay nada, eh... Milagro que no vinieron a destruirme la base mientras construía Eso me pasa mucho a mi chat Que me destruyen la base cuando estoy construyendo Vale... Esta es de balas... Esto va acá... Vamos a acomodarlo chido... Que sea perrón... Ahí... Esto acá... Esto acá... Esto acá... Esto acá... Esto ahí... Esto acá... Esto aquí... Ahí ya... Así... Y ahora... Caja de comida... Va a ser la de la izquierda... Y... De... Jeringas... Ahí está... Y... Voy a poner otra caja... Para... Cosas que vaya trayendo de la calle... Porque ahorita voy a salir... Y... Voy a ir a buscar jugadores para... Quitarle sus... Sus cosas... Su loot... Vale... Esto... Ahorita lo pongo abajo... Eh... Esta caja va a ser de componentes solamente... Y ahora voy a sacar... Cositas... Vale... Aquí tengo más... Tengo tenis... La armadura... Uy... A ver... Espérame... Esto así... Esto así... Esto aquí... Esto aquí... Me gusta tenerlo todo muy acomodado... Chat... Esto va... Aquí... Componentes... Balas... Ahí están las balas... Explosivos... Más balas... Ahí están... La otra... Bazooka... LR... Escucho Nelly... Eh... Se fue de paso... Se fue de paso el helicóptero... Se fue de paso... Viene de nuevo... Viene de nuevo... Está arriba la casa... Está arriba la casa... Hay alguien arriba en mi casa... Chat... Hay alguien arriba en mi casa... Pero no saben... ¿Quieres destruir la puerta? Sí... Gente... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vienen a molestar... Cuando estoy... Construyendo mi casa? No... Muerte uno... Muerte uno... No... o no vale, necesito no ponerme nervioso y aguantar como un campeón por ahora vale, ya me aviso que viene la cosa es no ponerse nerviosos y trabajar vale vale, ya me aviso que viene autocontrol chavos autocontrol chavos autocontrol chavos seconsщеrigiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririliriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr es la misma casa siempre hola Bernard ¿qué tal estás amigo? una pregunta ¿qué juegas? hola Benavet bienvenido, gracias por estar aquí, te mando un gran saludo mi pana estoy jugando solamente que vinieron a radiarme y estoy reparando la casa mi cama desapareció todo bajo control todo bajo control no pudieron no pudieron conmigo chat albañil al 18, ¿cómo? no pueden conmigo atacaron, sí, intentaron destruir mi base pero la defendí, defendí bien defendí muy bien W's in the chat que se vean esos W's jajaja uff estuve intenso, ¿eh? vale necesito hacerme una cama, chat ¿cómo que hicieron destruir mi casa, eh? no pudieron defendí bien defendí muy bien o sea, en cuanto lo vi que estaba abajo no dudé en disparar el misil para que la onda la onda expansiva de la explosión lo dañara ahí, sí la jugamos muy bien seguimos vivos, chat seguimos vivos let's go sí, sí mi queridísimo zoom efectivamente uff les dije ya se habían tardado en que me vinieran a intentar destruir la base mientras construía eso suele sucederme mucho ¿por qué no tienes torretas? porque no he puesto jajaja un saludito para Sandrid claro que sí vale uff vale ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? iba a hacer algo ah, sí sacar componentes vamos a sacar componentes cars componentes ¿listo? vale aquí voy a hacer mi camita esta me la llevo no me dio tela necesitamos tela chat y no hay necesitamos tela men uy bro tengo tela en el uy sí tengo que ya le hicimos cama vale tenemos cama ahí aquí voy a construir un pequeño cuarto para mí vale 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 voy a hacer una puerta blindada ahí ¿qué pasa cuando te desconectas? ¿queda tu base desprotegida? sí efectivamente normalmente en este servidor una base si no estás jugando tipo si yo me desconecto mi base va a durar unos máximo una hora van a venir a radiarla la base va a durar mientras tú la estés protegiendo porque en este servidor raidean mucho taquilla voy a poner una taquilla aquí ahí está voy a poner dos cajas pequeñas vale me voy a llevar balas me voy a llevar un par de acas una bazooka ¿para qué? porque tipo si se llegan a meter a mi base yo aparezco aquí entonces ya voy a salir armado y vienen de nuevo son los mismos ¿se me laggeó? ¿hola? son los mismos ¿no? creo que si son los mismos ¿eh? creo no me están atacando a mí a mí no me están atacando no me están atacando a mí no me están atacando a mí ya no subió si me has dado cuenta esa caja de ahí la voy a quitar no, no, no sirve para nada vale ahí ¿qué pasa aquí? misil misil no, están están radiando una casa de al lado vale ¿quieren que salga chat? ¿quieren que vayamos a hacer POP? tengo la camisa ah no ¿cómo es? ¿cómo es? esto lo guardo acá aquí viene no, no me están radiando a mí a mí no andan radiando al vecino voy a sacar al sniper chat vale es que también si los molesto van a decir vamos por él y no me van a dejar en paz es de día hola ¿cómo están chiquitines? ¿cómo están chiquitines? ¿Dónde es? Ya los vi, hay uno ahí Hay una armatera aquí Gracias No tienes puerta abajo No es problema, no es problema No hay 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 problema ¿Cómo andas? Digo que cualquiera de los dos está bien Cualquiera de los dos Está bien Estoy con el helicóptero Ya, ya, ya Si todo lo tengo bien pensado Les quité como 40 misiles Yo creo que querían Raidearme esos Pero no pudieron Ahí ¿Cómo estás, Curvo? ¿Qué onda, güey? ¿Qué haciendo pa? Ahí Esto acá Esto acá Esto, esto, micro Hola, Harry Hola, Mervin Les quité bastante loot Muchísima Estamos acomodando todo Esto acá Esto acá Esto acá Esto aquí Esto acá Cuacha nomás Bien ordenado todo Te falta reforzar Un triste Ah, un triángulo Todo lo que tienes Es de raideo Ya sé Ya se los quité Ellos me traen todo Ellos vienen Yo les quito el loot Ay, ay, ay Qué risa, man ¿Qué andas haciendo, mi curo? Cuenta ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? No hay problema No hay problema Componentes Otra acá Esto lo guardo acá Pum Yo creo que me iban a raidear, eh Me venían a raidear Eh, para que se vea mejor Hace el TP Es cierto Tengo que poner el TP Tengo que poner el TP Dame un momentito Por favor Eh, loot gratis Así como La bolsa de mi abuela ¿Verdad? ¿Cómo? No ¿Qué estás diciendo, curo? No, no, no Suelta la bolsa De tu abuela Eso no es loot gratis Saludos, Keiner Estás como el rico Y ellos farmen Y tú les quitas las cosas Ándale Algo así Me quería hacer una máscara De visión nocturna Pero Ya se está haciendo de día Vean Ahí se alcanza a ver En el armario Que ya está amaneciendo Dura muy poca la noche Así que Me aguanto Vienen de nuevo No, pero déjenme en paz un rato Por favor Por favor Uy LOL Bueno Lo tiraste Ojalá Lo hubiese tirado yo LOL Creo que viven ahí Creo que viven ahí En su casa es demasiado grande Hola, Camilo No, ni idea Chiste, bro Creo que está Está radiando Ese de ahí El que vimos por la ventana Está radiando Ay TP TP No ¿Cómo es? Home Help Home 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 list Set Home Ok Listo Yo quedo Alguien Entra No pueden entrar No hay puerta Abajo Solo Solo la forma de entrar Es por arriba Y si quieren venir Tienen que hacerlo Si quieren Si realmente Quieren entrar Tienen que hacerlo Con uno de esos Uh No manches Que buen tiro Me pasé Se cayó Va a estar detrás De ahí Del muro Está detrás del muro Fue el que se salió De esa base Ahora yo me voy a subir A esa base de ahí Y a ver Que sale Uy Lo hace mal amigo Hey hello Men Hey hello Hey you can hear me bro You raided You raided This base No I no raided This base You're friendly Huh You're friendly You're friendly No I know Te pasaste un diamante Al minuto 19 No Vegetta Te pasaste un diamante Y Vegetta Bien frustrado No me comenten Eso Uh Rico Loot Al Arbix Uhhh Crees que no te he visto Eh Rico loot Yo estoy bien chetado Y todo esto En una hora Que hagan un Ey curo Que hagan un evento De rust Que hagan un evento De rust Ahí si gano Ve nomas Bien ordenadito Bueno no alcanzan a ver Pero Está ordenadito todo ya Hola bro Como te encuentras El día de hoy Muy bien Fernando Y usted amable caballero Vale Vale ¿Qué pasa Pedro Hernández? Dímelo Dímelo Ojalá si tengas tu habitación ¿Si? Claro que si Me imagino que estoy jugando a rust Y empecé a ordenar todo Vale 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 Pues Siento que me falta algo Aquí Pues saco un helicóptero Y vamos a buscar más gente ¿No? Para quitarle ese Ey man Ey Ey Behind you Ey man You can hear me bro You can hear me Hello hello Hey you speak Spanish Un poco Un poco De donde eres De donde eres Where you from De donde I'm from Argentina Ay no mancha Tu cierra lo español Wey Oh es una trampa Disparame 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 Ayúdame Ayúdame W W Al tiro eh Yeah Al tiro Al tiro Al tiro Al tiro Creo que está detrás De los muros de W No lo veo eh Uy Que locos de compleños Estás bien Ahí viene Ahí viene Ahí viene O es él Es él Ey ¿Tú estás aquí O no? Hola Lo dulce Fue de rushar Él solo Bueno Ese es un bot Bueno Creo que voy a poner Moros Ay ¿Ese qué? En la torre Y el barfield ¿Qué onda atrás? Eh No sé Me dieron ganas De jugar Rush Hoy ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué onda ahí? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿O no? Más vale que respondas ¿Qué hubo? ¿Sí? Mándale Andrés Hello Hello Listo Y... Bueno... Un momento. Estoy concentrado, chat. ¡Hola, Pablo! Voy, 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 chat. Voy. Que dice... Hola, muy buenas noches, mi estimado caballero. Quiero hablarles sobre su arsenal de armas, lo cual me impresiona demasiado. Mi estimado caballero que posee. Muy buenas noches, mi estimado caballero. Salud, Pablo. Gracias, mi panita. Ay, no. No me deja poner... Olvídalo, sí. Vale. ¡Listo! Ya tengo mi casita, eh. ¡Hola, Joselitos! ¡Saluditos! ¡Saludos, Santiago! Llego. El árbitro ya es maestro. ¡Máscale! ¡Uy! 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 ¡Uy, uy, 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 uy! Se maneja con el mouse. Vale. A dormir. Vale, voy a buscar, eh, torretas. Necesito torretas para poner en la casa. Quiero poner una arriba. Voy a poner una aquí. Justamente aquí. Para que si alguien pasa por la calle le dispare. Ok. No tengo nada. Tengo muros. Esto lo tiro, no lo ocupo. Esto sí, esto va acá. Ok. ¿Qué server es? Uno por mil. O por un milón. Algo así. Se llama Scrapland. Según yo, las torretas se las daban esto, ¿no? ¿O cómo era, chaval? Yo recuerdo que consiguié esas torretas agarrando estos barriles. Uy. Ouy. Broca una scuola. EY HELLO MAN. Oh, oh, MY BOY. Ey, oh, MY BOY. Friendly, friendly or no? Friendly. Friendly? You friendly or no? Sí, sí, claro, claro. No no friendly no friendly no friendly Sure No, no no him no friendly bro Maestro Albañil Nivel 1000 Eso yo Pero no encuentro ninguna torreta ¿A dónde se consiguen las torretas? No me acuerdo Ya me acordé En las cajas Las cajas verdes Cajas verdes Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Las puertas ¿Qué? No pasó nada Yo sé que no hay puertas No te preocupes Subo con esto No bro El juego porfa Rust Ah pues es que me vio El vato me vio bien looteado Y dijo No, no, no Friendly, friendly, friendly Pero la mayoría que te dicen friendly Te traicionan al final Por eso no se confían No se confían de eso De que Ay sí soy friendly No, no es cierto Luego le das la espalda Y con dos tiros de AK en la cabeza Ya güey GG Vale Necesitamos ir a supermercado abandonado Vamos a ir aquí chat Vale No está lejos ¿Cómo se llama el fuego Los hombres de Icegon Ahí te lo pusieron en los comentarios Ahí te lo pusieron en los comentarios Le están disparando Le disparan, le disparan, le disparan Le disparan Le disparan No me sigas a la espalda 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 Yeah, i took it in yeah, i took it in i took it in Hey, man, hello hey, hello, man Se te cayó algo? No. Voy por mi loot. Bro, ya duérmete. Bueno. No, como crees? Vamos a dormir ahorita. Vamos. Voy por mi loot. Voy por mi loot. no me lo tiró estoy el hijo de sumar si me lo tiró ese pana de aquel lado tiene mi L tiene mi sniper lo escucho a ir a lo debe de vivir ahí ya lo vi ya lo vi ya lo vi muerto hola que le dispara a los otros jugadores a mi no 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 Estoy muerto Hijo de su madre te dije wey Ahí está mi sniper al suelo Mis neighbors están en el suelo No sé si lo alcanzaron a ver Ahí está No me aguito No me aguito Voy para allá no Bueno no hay mire Van para allá ¿Por qué no ves otro juego? Es porque no quiero ¿Por qué me estoy divirtiendo en este? ¿Me torcieron o sí? Mándame un beso Un beso a mi Irving Te lo mando donde te gusta Chequeé yo No te lo puedo creer Oh my god Ya se caí en la liga Saca yo lo li Saca yo lo li Métete 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 Saluteando 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 y 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No tengo... ...más explosivos. Me toca a muerte aquí. Me hago TP, me hago TP, me hago TP. Déjenme ver por qué era mi perro. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Estaba ladrando mi mascota Se hizo de noche Una disculpa chat Estaba viendo porque mi mascota estaba ladrando Que le da miedo al santa Le da miedo El Santa Claus Vale Oigan, ¿no me vinieron a rodear? Hay alguien fuera, eh Se quiere meter a mi casa Lo estoy escuchando Se quiere meter a mi casa Uy ¿Qué no es? Es aquí Regresa por más luz a esa casa ¡No hay más! De hecho, esa casa la estaban raideando Lo que le quité Era un jugador Se lo quitó a un jugador eso Ahm... Uy... Vale... Lo voy a poner aquí... Ahí... Vale... Vale... No, ya lo voy a mejorar la casa porque... Porque, pues... Porque, pues... Voy a estar aquí jugando O sea... Mejoraría la casa con torretas Si es que... Si es que... ¿Cómo te digo? Si es que quisiera guardar la casa para mañana Pero no, o sea... La casa es nomás por un rato ¡Uff! 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 Oigan, chav, ¿de qué cenaron? Ya si no logro ser de la marina Oh, te gustaría ser de la marina Oye, nada mal, eh Nada mal, mi bro M249, sí... Ese es un M249 ¿Qué cenaron mis panas? Di... Cuéntenme Cuénten, cuenten, cuenten Cuénten ¿Qué cenaron? ¡Uff! Está mal, es una burguesa Oye, nada mal, eh Pavo, pollo Uy, no pasé a cenar, aunque se requiere a ustedes, eh Yo no sé nada, no sé qué voy a cenar Vale Vamos a quedar más gente Diego, gracias por el like Ya me veo, ya me veo, ya me veo, ya me veo Uy, 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 uy No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, eh ¿A dónde fue? No lo veo Ni idea ¡Siu! ¡Siu! No lo veo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y el día está terminado? ¿Para cuándo? En unos 10 minutos tal vez juegue Days Gone Unos 10 minutos, unos 10 minutos Ahorita vamos un ratito Antes de irme ¡Ja, ja! ¡Quieto, Miguel! ¡Epa! ¿Qué estamos usando ahí? ¡Inviten, inviten, inviten! ¡Inviten! Uy, no los veo ¡Eh, eh, eh! ¡Siu! ¡Ay, lo vi muy tarde! Lo vi muy tarde ¿Y las torretas ya las tienes? No, 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 no No, no las voy a poner No voy a poner torretas porque Ya mero me salgo del rust O sea, no No tiene chiste No tiene chiste que pongan las torretas porque Esta base no va a estar mañana La van a rodear Entonces, pues por eso Ok Esto sí Esto acá Pum, pum, pum Epa Están rey viendo aquí, eh A ver, a ver, a ver David, gracias por el like Gracias, David Míralo, míralo, míralo Míralo Hola Lol No pueden escapar de mí ¿Cómo se llama el juego? Eh, rust Este juego se llama rust R-U-S-T Rust Hola, Juan Un saludito a este hidalgo, mi pana Saludito, saludito Ah, uy ¿Cómo te va en México, bro? Eh, bien Bien, 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 mi bro Este... Estoy a gusto Ah, como me fue en México Te refieres, no En la ciudad de México Estuvo bien Estuvo Interesante Conocí una nueva ciudad Y así Vienen de nuevo Vale, así De nada, Joshua De nada, mi pana Debes tratar de proteger la casa No tiene sentido tanto para nada Poner torretas Si entra mañana No, pero no va a estar la casa Para mañana O sea ¿De qué? No sirve de nada que le ponga torretas Porque esta casa no va a estar mañana Si le pongo torretas No va a estar mañana la casa Aquí En este server Raidean todo Mira, o sea Ahí hicieron tremenda base Y como quiera Se la raidearon Buenos tiros Buenos tiros Y pierdes todo para mañana Sí, porque van a raidear la base La base la van a raidear Sí o sí Más que nada Este server Es para raidear Para eso es este server Para ir a raidear Nada más Ya que O sea Quitan C4 Muy rápido Y todo eso Entonces Este Esta casa no va a durar Para mañana En este server No En este server Ninguna casa dura Más de 10 horas Ninguna ¿Por qué se graba mal? ¿Cómo? Pues no lo sé Mi queridísimo Ángel Este Muerto No lo sé No lo sé A veces juego Con mis amigos Y sí Pero Pero pues eso Si pones atención Al sonido En todo momento Se están escuchando Explosiones No Si le ponen muchas torretas Lo mismo No va a durar Gente Vean Se los juro Que aquí Las casas No duran Se los juro que aquí las casas no duran No se los juro que aquí las casas no duran No se los juro que aquí las casas no duran Sí o sí Construirla No se los juro que el juego Venga Vamos a Days Gone De dónde eres De México Soy del estado de Tamaulipas Pero estoy viviendo en Guadalajara Está cargando Está cargando Está cargando El Days Gone Vale ¿Qué tal es Tamaulipas? Muy pesado Lo que pasa Que cuando Entra Juego Se ¿Por qué? ¿Eh? Lo que pasa Cuando entra Juego Se graba Porque no agarras No entendí eso Muchachos Ahora nos vamos a ilusionar Ros Espa teléfono No Ojalá lo fuera Lo jugaría Hola Miguel Saludito Miguel Saludito 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 Paná 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 Vale Voy a ver si en el otro campamento tienen trabajo Para mí Me gustaría ver Ah no se marco Ahí está Trabajos disponibles No hay trabajos disponibles Hay un rus para teléfono ¿En serio? Yo no soy de jugar en celular Es que tengo manos muy grandes Capitán Un saludo Hasta eso Que empezó Saluditos Bensi Un saludo Un saludo Bensi Taylor mencionó Al refugio de la montaña ¿Cómo estás? Qué milagro Si lo encuentras Avísame por el radio Y cabo El coronel Quiere a Taylor Tu vida Esperado Saint John Fuera Hola Maliba Uy Saint John Cabo Saint John Cambio Necesito que tenemos Los colpivos De inmediato Coronel Hola coronel Sí señor Saint John Fuera Uy me toré No se me quedó la gasolina Otra vez Esto es Radio Libre Oregon La verdad Les dará la libertad Antes de que todo esto Se franqueaba Si alguien hablaba De conspiración global La mayoría se reía Estoy teniendo Un gran día Cope Como para dejar Que tu mierda Lo arruine Cabo Ah dios Escuchaste lo que le pasó Al Doc Jiménez Un recluta Le cortó la garganta De la dorada No no llegas a eso Escuché que robó Unas medicinas Hola Cabo ¿Cómo va todo? Como se llama el juego Este se llama Days Gone Days Gone Cabo ¿Qué juego me recomiendas? De ser el Code Mobile Warzone Mobile Ay no hay trabajos disponibles Aquí Bueno Vamos con el coronel Cabo Cabo Hola Sargento Hola Sargento Yo abro la puerta Hola Sargento ¿Tú de qué campamento eres? Es la Isla Wizard Así se llama Isla Wizard Isla Wizard Está bien Vale Saludos Eso es de lo que les hablaba Ah caray ¿Qué le pasó? ¿Por qué voló? Voló ¿Vieron? ¿Vieron cómo voló? Gol Regresa a la Isla Wizard ¿Se fue por el Play 4? Sí Aún no queda Mán Warfare en Ecuador Todavía no Todavía no llega a Ecuador ¿Por qué? ¿Por qué? Ah mira Capitán Curry Asumo que estás en el puesto de avanzada De Diamond Lake Enterado Ahora sí tiene un trabajo Para nosotros Del Capitán Curry ¿Verdad? Angel Cabeza Ya me dio 200 estrellas Para comer Gracias Angel Por dices 200 hermano Thank you Muchas gracias hermano Lo agradezco Thank you Lo tiró el zombie No sé El zombie empujó al oso Y salió volando ¿Qué play 1 servirá? Híjole Creo que no Ojalá ¿Qué pasa con Ruz? Ya Ya jugamos Ya jugamos un rato Estuvimos ahí haciendo P.P. Toda la onda Espérame Déjame quitar esta marca Listo A ver ¿Qué pasa con el coronel? ¿Qué quiere? El coronel Cabo St. John Tenemos un problema Y creo que puedes ayudarnos Ok señor Tomaron como rehén A uno de nuestros soldados La sargenta Melinda Foster Que se encargaba De patrullar nuestra frontera Este en la ruta 97 No para Play 3 no Emboscaron a su escuadra Dos de sus hombres Volvieron con vida Ángel gracias por su dato Siguiente libro Thank you Claro Claro que sí Retírate Cabo Retírate Cabo Vale Tenemos un trabajo en progreso Así que tenemos que ir Aquí Aquí Vale Vámonos No se puede Julio Hola Elder Elder Saluditos Eddie Gracias por el like Sito mi pana Thank you Ya jugué Rus muchachos Ya jugué Ya jugué Estoy jugando un ratito Cualquiera puede ir al campamento Solo tú Creo que solo yo Y los que son integrantes Del campamento Sí mi Richard De hecho El próximo capítulo De Days Gone Es el día Miércoles Día miércoles Mañana toca The Last of Us The Last of Us Que es como este juego También Lol Muchas gracias Eso lo aprecio Un montón Mi hermano Eso lo aprecio Un montón Créeme Sabías que Booser Se convierte ¿Qué? No me digas Eso ¿Cómo crees? Ángel Gabriel Arco Se llama Esa persona Yo también Me llamo Ángel Gabriel ¿Conincidencia? No lo creo Vale Tenemos que estar aquí Vale Estoy buscando Eh Aquí está su moto Esta es su moto Una moto De la milicia Debe ser la suya Vale Es por aquí Coronel Cabo St. John Reportándose Señor Estoy en el sitio Y el Campamento Parece estar vacío La vida De la Sargento Foster Está en tus manos Cabo No me decepciones Va No señor La encontraré Este es el lugar Debe serlo ¿Y dónde diablos Están todos? Encuentra A Melinda Foster Podría ser útil ¿Esto me sirve? ¿Esto de aquí? ¿Qué? ¡Vienen hombres! ¡Mirada! ¡Vá por él! ¡Vá por él! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡A tres! ¡Listo! ¡Parece como Otro día más En el trabajo Bujía ¿Puedo usar esto? Vale Hay que lootear ¿Qué pasó con Sara? ¡Hasta mañana, Andrés! ¡Descansa! Dice Mira, en Colombia Son la 1.30 Desde las 9 Lo estoy viendo Si ves eso Es un seguidor fiel Y más Claro que sí Mi queridísimo Alexander Te refieres a Suscriptor Te convertirás en Suscriptor más adelante Muchas gracias Mi pana, neta Lo agradezco un montón Oilo con el Arbistrion ¿Qué? ¡Salud, Juan! Vale Eso bastó Listo Ya puede salir ¿Cómo le va, sargento? ¿Cómo va su idea? ¡Oh, rayos, cabo! Gracias Va muy bien Excelente ¿Necesito un aventón? ¿Viste una moto De la milicia Enfrente? ¿O los idiotas La desarmaron? No, no Sigue ahí De acuerdo Entonces está bien St. John ¿Verdad? Gracias Gracias, Rubén Puedo volver yo sola Vale ¿Qué carácter? Uy Casi subimos nivel 3 De la isla Wizard Protegiendo Los débiles Vale ¿Me llegó esto? Vale Vale Inventario lleno Voy lleno Hola, Fernando Saluditos Dice Llevo 3 días Viendo tus directos ¿Esta gente También se puede jugar? No Este no Este es Solamente solo Solo historia Ah, mi moto Mi moto Claro que sí Ángel Bueno Supongo No sé No lo sé No lo sé Vale Vamos al campamento Ay No No Esa no 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 Está atacando el Campamento Listo Uy Estaban a tocando el campamento Vale Eres tan pro que no toque la... No, si, si me curó Carnal y Sara Está trabajando En su proyecto para salvar el mundo Saludos, Josué Vale, chat Pues voy a mandar saluditos a la racita que se quedó hasta el final Antes de irme voy a mandar unos saluditos Si quieren un saludito solamente díganme Y ya les mando su saludo Saludos, Bruno García Gracias, Ángel Gracias, mi pana Salud, Jordi ¿Por qué lo atacan? Son rebeldes Si, quieren... Pues querían atacar al campamento Para ver si pueden tomarlo en posición de ellos Pero... Pues hay mucha gente aquí en este campamento Y tenemos de todo Mucho guardia y así Es muy difícil que puedan atacarlo Voy a dejar mi moto aquí Saludos, Carlos Saludos, Ryan Nito Gracias, mi pana Eliana también Gracias, Eliana Lo agradezco mucho Alberto García Sebastián Romero Alexander también Saluditos ¿Quién más? Gustavo Méndez Gracias, mi pana ¿Quién más está por ahí? Jesús Daniel Eduardo también Gracias José Chávez Alejandro Hernández También gracias, mi pana Por haber estado acá Se agradece muchísimo Solo cerraré los ojos un momento Eh... Jam... Jam... Aguilar Eh... Jesús Adam Richard Jasmine Ailen Alexander Villegas Um... Arturo Alberto Anthony Mónica Anderson Juanco Santos También gracias Rudy También gracias, mi pana Hace unos meses yo... ¿Cómo? Estaba en el camino Y se me acabó el combustible Tuve que pararme en esta gasolinera vieja En el Marion Forks ¿Qué hice? Todavía tiene combustible en sus tanques bajo tierra, ¿sabes? Bueno, tuve suerte porque vi un par de motos ocultas detrás de un arbusto Alexander también Alex Fernando Ryan Gil Domi Giancarlo Santi Máximo también Eric Antonio Uff Son muchísimos muisbros ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más anda por ahí? Aaron, saluditos Eh... Eric Michelle Jesús Un saludito para tu esposa Miriam Jesús También te mando un saludo a ti Humberto Hernández Ernie Eh... ¿Tú has FIFA? No Eh... Fernando Joaquín Y bueno, a toda la gente que estuvo por acá Muchas gracias, mis bros Los veo el día de mañana Gracias por haber estado aquí Y... Pues nada Mañana los veo con The Last of Us Mañana toca The Last of Us Así que... Pues nada Para que estén pendientes, ¿vale? Los quiero mucho Descansen Y... Nada Los veo Mañana, ¿vale? Los TQM a todos Ya saben que son los mejores Y... Nada Davist... Davistiro Davistiro también Saluditos Saluditos Jesús Betsy Ángel Montes Antonio Seid Gracias, mis panas Gracias por haber estado aquí Los quiero mucho Nos vemos el día de mañana, ¿vale? Descansen Buenas noches Y... Hasta luego Chao Chao Descansen, mi nava Adiós 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 Chaito Chao Chaito 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 Gracias. Gracias.